Capítulo 6. Escapar. Bueno, la verdad no se esperaba encontrar a Anabeth por la calle a estas horas, pero lo que realmente lo que lo preocupó fue en el estado físico en el que se encontró. Estaba raspada por todas las partes de su cuerpo, y junto con su pelo desorganizado con sus ojos rojos aguados, en señal de que había estado llorando recientemente. Lo ponía de puntas con ganas de saber por qué y quién fue el que causa el estado actual de su amiga. Anabeth, repitió otra vez el niño, a la vez que se acercaba hacia la niña que estaba tirada en el piso. ¿Qué te pasó? Preguntó realmente preocupado mientras revisaba todas las heridas que tenía. Menos mal, solo tienes heridas superficiales, dijo el infante, mientras sentía que la preocupación que había sentido antes, se apaciguaba. Shirou, habló la niña mientras se inclinaba hacia el niño, para finalmente abrazarlo duro con sus brazos detrás de su nuca. Menos mal que te encontré, dijo la niña entre sollozos. Tranquila, vamos a mi casa para que pueda desinfectarte la herida, terminó de decir Shirou mientras después corresponde el abrazo de la niña. Para que inmediatamente se pusiera de pie junto con la niña y se pusiera en camino a su casa. En una habitación de bastante grande, se podría ver a dos niños sentados en una cama. Uno al parecer le estaba desinfectando lo que parecían ser heridas al otro niño. Para que al fin del proceso este le pusiera una gasa encima. Bien, al parecer ese fue el último. Habló el niño a la vez que cerraba el botiquín que estaba a su lado, para después mirar a la niña que estaba al lado suyo. Gracias, respondió la otra niña con una voz suave, pero llena de gratitud dirigida hacia el niño frente a él. Ahora, me puedes decir, ¿cómo te lastimaste? ¿Y el por qué de tu estado de tristeza? Pregunto con preocupación mientras veía a la niña que tenía su mirada clavada en la cobija debajo de ella, como si la cobija fuera el que estuviera hablando en vez de él. Fue todo culpa mía, habló la niña en voz baja, su tono de voz parecía lleno de pulpa y resentimiento. Haciendo que el ambiente de la habitación cambie repentinamente. ¿Culpa tuya? Pregunto preocupado, según tú, ¿qué fue lo que hiciste? Volvió a preguntar cada vez más rápido. Es mi culpa de que los monstruos aparecieron, volvió a hablar la niña, como si no hubiera escuchado las preguntas del niño. Cuando llegué del colegio, todo estaba normal. Empezó a decir la niña a la vez que su tono de voz cambiaba a una llena de arrepentimiento. Se le pudo ver como las lágrimas empezaban a bajar por los lados de su cara. La verdad no sabía qué decir, la situación empezaba a preocuparlo. Cuando le empezó a hacer preguntas a su amiga, ésta empezó a hundirse cada vez más en la culpa. No era su intención que llorara, lo hacía sentir mal. Eso fue hasta que la niña levantó su cara para verlo a los ojos. Dime, Shiro, ¿crees en los dioses? Pregunto repentinamente la niña, con una cara de seriedad repentina. Sabía que, si respondía mal, esto podría acabar de una manera que nadie quisiera que sucediera. Por un lado, estaban las cálaras señales de que los dioses podrían ser suposiciones humanas para explicar lo que sucedía en el mundo. Pero rápidamente pensó en Gaia, aquella entidad que limitaba las acciones de los magos en las diferentes aplicaciones que se le pudieron dar a Lord. Así que peso, si existe una deidad, ¿por qué no dos o más? La respuesta ya la tenía más que clara. Sí, sí creo en ellos, respondió rápidamente el niño mientras él devolvía la mirada a la niña. Después de responderle, Anabed le explicó lo poco que sabía del mundo que rodeaba a los dioses. Dice que ella era una semidiosa, causa de un amor entre un dios y una mortal. Pero que en realidad no sabía de quién era hija, ella suponía que podía ser hija de Atenea. Ya que se dice que la apariencia de ella cuando es mortal, es de una mujer con el pelo rubio rizado, con unos ojos grises que descubrieron inteligencia y sabiduría. Le pregunte la razón del cómo sabía que era una semidiosa. Ella rápidamente me respondió que a los semidioses se les caracterizaba por el fuerte olor que ellos descubrían. Ya que, al ser una combinación entre un mortal y un dios, estos se vuelven más apetitosos y deseados por los monstruos. Criaturas espeluznantes, cosas que ni la imaginación más bizarra pudiera ser capaz de imaginar. No se rebajan de medir menos de 4 menos. Llegando a ser un peligro bastante fuerte para los semidioses. Pero eso no queda ahí, ya que Anabed dice que los semidioses aumentan su olor al pasar de los años. Haciendo que los monstruos puedan descubrirlos con mayor facilidad. Cuando le volví a preguntar sobre su anterior encuentro conmigo, se puso seria, y pareciera que en cualquier momento iba a llorar. Pero logró calmarse y empezó a hablar, me pudo contar que cuando estaba almorzando con su familia, un monstruo los atacó. Haciéndole un daño a su casa tanto a su familia. Echándose la culpa se echó a correr, pensó que, si se alejara de ellos, tal vez tendrían una vida mejor. Que, si ella no existiera, no tendrían que mudarse cada vez que terminaran el año en un lugar. Tal vez si ella viviera con ellos, no les pasaría nada lo que les acababa de pasar. Así que escapó, hasta que por accidente se encontró con él. No podía decir que la idea de escapar de casa por el bien de todo ser incorrecta, incorrecta o hasta incluso estúpido. No podía, sencillamente no tenía la experiencia de ida de vida para refutarle sus acciones y decisiones, sería como negar de algo a alguien sin revelar el porqué de ello. Ya que, por más inteligente que sea, sigue siendo un niño. Un niño que apenas ha vivido ocho años, un niño y cual no puede hacer nada, para que su amiga cambie de opinión. Lo único que estaba en su poder y dentro de su conocimiento, era el apoyo en todo lo que podía, como un amigo, era lo único que podía hacer por ahora. Pero primero tenía que seguro de algo. Anabeth, llamó suavemente a la niña frente a él, tenía que preguntárselo, ¿todavía quieres escapar de tu casa? ¿Escapar lejos de tu familia, para la protección de ellos? Dime, ¿aún lo quieres hacer? Preguntó el niño suavemente, mientras que se acercaba a la niña lentamente, para poder ser capaz de oír su respuesta correctamente. Sí, si eso es lo que los mantendrán alejados del peligro, lo haré sin dudarlo, respondió firmemente la niña frente a él. Puede que sea una niña, pero es una llena de ambición y orgullo, mucho orgullo. Estoy casi seguro de que podría alimentar a una ciudad por un mes con todo ese orgullo que tiene. Pero esta niña, mi amiga, tiene una gran convicción en los ojos. Eso en una persona, me gusta. Bueno creo que ya tomé mi decisión. Bueno, si esa es tu decisión, no me dejas otra opción, hable mientras me levantaba de la cama, a la vez que me llevaba el botiquín conmigo, para después caminar a la puerta de la habitación. Un rato después subí con una maleta llena, de lo que se necesitaría en caso de una expedición. Cosas como vendas, agua, comida, entre otras cosas, los recursos nos durarían un par de semana. Después de eso tendremos que arreglárnoslas por nosotros mismos. ¿Qué es lo que llevas en la maleta? Pregunto a Nabet mientras veía como cogía un lapicero y empezaba a escribir en una hoja. Cosas que necesitas para sobrevivir genio, le dije con un tono divertido en la voz, al parecer había tocado un poco su pozo sin fondo de orgullo, no creerás que te dejaré ir sola. Así como así, volví a hablarle una vez que había finalizó la carta, dejando al lado de este el lapicero con el que había escrito, después de todo, para eso están los amigos, le respondí mientras me daba la vuelta con una sonrisa en mi cara. Al parecer mi acción la había sorprendido un poco, pero tiempo después me devolvió la sonrisa y me dijo, gracias, Shiro, dijo mientras se paraba y se retiraba de la habitación, juraba que podía escucharla decir que me apurara. Al parecer se le había subido el anillo, espero mantener esa actitud por un buen tiempo, solo espero que mi maestra haga un escándalo por lo que voy a hacer. Después de bajar por la escalera, pude ver a a Nabet esperándome en la puerta de la casa. Tenía una mirada en la cara, la cual no quiero describir. Cuando me pasé al lado de ella cerré la puerta atrás nosotros, dando inicio a una nueva experiencia desventurada. Casa Osaki, San Francisco, 20, 50. Shiro. Llega. Gritó una adulta de pelo rojo, la cual estaba subiendo hacia la habitación del chico recién mencionada. La casa se vio solitaria, como si le faltara vida. Shiro, ¿estás durmiendo? Preguntó la mujer a la vez que entraba en la habitación del joven. Viendo que ésta estaba sola, se fijó en un pedazo de papel que estaba encima del escritorio del niño. Encaminándose hacia la carta, la cogió y la empezó a leer. Maestra, me voy de viaje durante un tiempo. Si sé lo que estás pensando, ¿qué clase de niño idiota se iría sin pensarlo? Pues ese sería yo, la razón por la que me voy temporalmente, tiene que ver con un amigo que tiene problemas. Varios problemas, y no puedo dejarla así. Sola y sin compañía. Así que decidí acompañarla. Hasta que encuentre un lugar seguro donde encontrar. Seguramente me demoraré un par de meses. Espero que no me demore más que eso. At. Shiro Wainsburn. Niño idiota, cree que por saber bastante en magia puedes cuidarte por ti mismo. Estás muy equivocado, te falta experiencia y bastante práctica. Hablo sutilmente enojada mientras arrugaba la hoja que Shiro le dejó. Peor por otra parte, me alegra ver cómo ha crecido a lo largo de este medio año. Creo que te dejaré salirte con la tuya por esta vez, dijo a la vez que salía de la habitación lentamente. Solo por esta vez, se escuchó por última la voz de Aoko, antes de que ella cerrarse la puerta de la habitación. Capítulo 7. Acción, reacción. Han pasado unas cuantas semanas desde que me fui de mi casa junto a Anabeth. Bueno, aunque por parte de Anabeth ha sido una huida. Durante estas semanas nos la hemos arreglado para sobrevivir en las calles de San Francisco, ya que gracias a la cuenta bancaria de mi familia, hemos podido comer y hospedarnos en hoteles económicos. Pero desafortunadamente nuestro tiempo en estos han variado, ya que los monstruos que persiguen a Anabeth nos localizan dependiendo del lugar. En nuestro tiempo de hospedaje en un hotel varía según como sea nuestro ambiente que nos esté rodeando. En pocas palabras, entre peor sean las personas que nos rodeen, más tiempo podemos pasar en un lugar. Ya que supongo que el olor de Anabeth se camufla por el mal olor que emanan aquellas personas. El problema realmente ha sido el poder retirar el dinero. Ya que, como cualquier mortal, es de sentido común de que un niño menor de edad necesite autorización de adulto para poder manejar, o incluso siquiera tener conocimiento de lo que hay en la cuenta bancaria de una familia. Pues el inconveniente es que el sentido común no tiene en cuenta la utilización de Magikraft en ella, por lo que, con la ayuda de esta, pude retirar dinero suficiente para unos meses. ¿El cómo? Sencillo. Lo único que tuve que hacer fue aplicar a man en mis circuitos vocales, causando una hipnotización con la persona que esté hablando. Sí, esto puede resultar útil con aquellos que no tienen conocimiento del Magikraft, pero si con el que estás hablando, tiene conocimientos de la hechicería, es una cosa totalmente diferente. Coloquemos de ejemplo, a un Magus promedio, no ni siquiera eso, un Magus que apenas esté empezando en la manipulación de su body interno. Este por instinto, debería ser capaz de darse cuenta del intento de hipnotizarlo. Haciendo que este truco sea totalmente inútil contar personas, que no estén relacionados con el mundo iluminado por la luna. Pero claro, volviendo al tema anterior. Primero tenía que gastar lo que llevaba en la maleta, ya que ésta la llené de provisiones antes de salir de mi propia casa, sigo pensando si mi maestra estará enojada conmigo. Pero para que no se me dañara la comida, puse un campo acotado sobre la maleta, así pudiendo ser capaz de manipular el tiempo de éstas, haciendo que el tiempo de caducidad, se aplace el tiempo que quiera. Claro, tendría que quitar el campo acotado cuando tengamos que comer. Haciendo que Gaya, como medio de defensa, empiece a dañar la comida más rápido, pero tiempo de sobra para que una tenga el tiempo de comerla y digerirla. Cuando se me acabaron las provisiones de la maleta, ahí sí me tocó empezar a utilizar el dinero de la cuenta bancaria de mi familia, papá perdonadme por utilizar el dinero de nuestra familia por un capricho mío y de una amiga. Así que cuando empecé a utilizar el dinero, tuve que ser muy prevenido cuando empecé a utilizarla. Así que me limité a utilizarlo para hoteles, y lo básico para sobrevivir. A lo largo de estas semanas, he simpatizado y estrechado más los lazos con Anabet, o eso es lo que creo. La verdad es una muy buena compañía, te mantiene entretenido mientras habla, te cuenta de historia que ha leído, libros que le gustaría leer, lugares que le gustaría visitar. Puede que tenga orgullo tremendo, pero eso no le quita de que sea una buena persona. Pero bueno, nuestra situación actual no es la mejor que digamos. Era un día soleado, las calles estaban pobladas de gente, parecía buena idea salir a caminar, o incluso a comer algo. No me parecía mala idea, podría camuflar el aroma de Anabet por medio de la gente que nos rodeaban, que, aunque no fueran malas personas. Tienen un fuerte aroma mortal, lo que nos facilitaría a la hora de escapar si es necesario. Habiendo pensado esto le sugerí la idea a Anabet, al parecer se lo tomo bastante bien. Ya que, en vez de responderme, simplemente me tomo de la mano y me saco de la habitación, creo que le gustó bastante mi idea. Minutos después, ya se nos veía en un parque, sentados en una banca, comiendo crepe. No lo malentiendan, no estoy malgastando nuestro dinero. Ya que esto prácticamente entra en mi presupuesto de comida, en pocas palabras esto sería considerado como nuestro desayuno, prácticamente. Oye Anabet, le llame mientras mordía un pedazo de crepe y crepe. ¿Por qué los dioses dejan a sus hijos con sus padres mortales? ¿Acaso, no les gusta criar a sus hijos? Le pregunte lo más casualmente posible, para que no se sintiera presionada a responder. La verdad, no lo sé, respondido calmadamente mientras también le daba un mordisco a su crepe. Creo que solamente no pueden, terminó mientras me volteaba a ver. Realmente me sorprendió su respuesta, no solo por la razón de que una hija de Atenea me respondiera con un no sé. Parecía sincera, no había una pizca de orgullo en lo que decía. Realmente, una persona puede dejar su orgullo a un lado, para así hablar con toda sinceridad. Peor creo que esta es una oportunidad única, así que no lo voy a desperdiciar, lo dejaré fluir. Tal vez tengas razón, pero tal vez no la tengas, dije mientras seguía comiendo mi crepe. En realidad la respuesta varía según de dónde se origina la respuesta, pero también puede cambiar dependiendo de la interpretación de quienes lo reciben. Terminé mientras me ponía de fue, para poder votar el papel de crepe. Sí, tal vez tengas razón de eso, me respondió Anabeth mientras me seguía, para también votar el papel de la crepe. Lo único que espero es que no sea la mala opción, finalizo votando el papel a la basura. Seguimos hablando, hasta que me di de cuenta de que el aire se empezó a saturar a de mana. También podía oler de que el aire tenía un clásico olor a, como decirlo, a vaca asada. Pero a lo lejos pude ver como una neblina se empezó a expandir, me empezó a preocupar. Cuando aparece la neblina, nunca es bueno, más si tengo Anabeth a mi lado, lo cual significa, que lo más probable es que sea un monstruo. Más tarde, cuando la niebla nos empezó a rodear, pudimos observar como una figura de por lo menos unos 3 metros, empezaba a salir de esta. Solo se podía ver la silueta de algo caminando entre la niebla. Podía no saber lo que era, pero definitivamente no es amigable. Tenemos que irnos de aquí. Anabeth, le dije suavemente, pero al parecer no estaba reaccionando, no me estaba gustando esto. La sombra se acercaba cada vez más. Miniminotauro, dijo entre tartanudeos mientras en su cara le empezaban a salir lágrimas, a la vez que sus piernas empezaban a temblar. Oh. Esto definitivamente no me está gustando. Piensa Shiro, piensa. ¿Por qué no se me ocurre algo ahora? La sombra se empezaba a acercar más hacia nosotros. Bueno, según al libro que me regaló Anabeth, un minotauro es la fusión de un hombre con un toro. Naturalmente ésta se les conoce por tener piernas de humano, con torozo de toro. Estos por lo menos miden 3 metros, haciéndoos capaces de portar armas, volviéndolos realmente peligrosos. Mientras seguía pensando, paralizado al lado de la basura junto a Anabeth. Pude ver como la niebla se despejaba levemente, dejándose ver a una criatura de 3 metros y medio, torso de humano, piernas de humano, brazos de humano, pero el resto era de un toro. Nos estaba mirando fijamente, como si fuéramos su siguiente presa, eso me desagradaba. Ahora que lo pienso, el aire no olía a carne asada. Creo que ahora sé la respuesta de por qué. Anabeth tenemos que irnos. Ahora. Le grité mientras le tomaba ambos hombros, pero al ver su crea se podía decir claramente. Estaba asustada, el miedo la tenía paralizada. Eso solo me dejaba una opción. El minotauro se acercaba cada vez más rápido entre nosotros. Ahora se podía ver que en su mano derecha, llevaba un hacha de por lo menos de la mitad de su tamaño, y con esos músculo. Ni quiero saber qué pasaría si entra en contacto con un cuerpo humano. Es en serio, solo quería postergar el dolor que me causaría el utilizar la cresta de mi familia, dije en una forma de autoconsolación por lo que iba a hacer. Ya no tenía tiempo, el minotauro estaba a unos pasos a frente de nosotros, y con la velocidad que iba. Nos quedaba unos pocos segundos. No queda de otra, dije para mí mismo, mientras colocaba a Anabeth en mi espalada, la cual inconscientemente se agarró a mí, para después mirar a frente y decir, si quieres mi deliciosa carne, no te la daré tan fácil. Vaca con esteroides. Le dije mientras dirigía a Mana a la parte superior de mi espalada, sintiendo como los circuitos de mi cresta se activaban en señal de que estaban atentos a mis órdenes. El minotauro ya estaba a dos pasos de ostros, poda ver cómo levantaba su mano con el hacha firmemente sujeta a ella. Pero cuando ya la estaba bajando, grité la vía que mi papá había inventado para su técnica personal. Time Alter. El sudor me bajaba de mi frente, ¿será que una segunda aceleración será suficiente? Es que literalmente estoy tratando de huir de un minotauro que mide más del doble que yo. Esto me va a doler, pero creo que es la decisión correcta. Sentía como las venas de mi cara y de mi torso se exaltaban, señal de que se estaban preparando por lo que estaba a punto de hacer, triple Axel. Poniendo un campo acotado sobre mí mismo, logró que mi cuerpo se pueda acelerar o desacelerar a como quiera. Siempre y que un ado tenga la cresta en su poder, podré hacerlo. Pude ver cómo el tiempo alrededor de mí se ralentizó, la niebla, la respiración de Anabeth, hasta incluso el aire se sentía más pesado. Levanté la mirada, y pude ver cómo el hacha estaba bajando sobre nosotros, no a una velocidad peligrosa, pero sí lo suficientemente continua para lograr ver cómo se movía. Realmente la vista le sorprendía. Podía ver cómo las gotas de agua acumuladas en la niebla se partiesen dos por la fuerza ejercida en el ataque. Pero no tenía tiempo para distraerse, entra más se quede acelerado, más le dolería cuando lo desactive. Así que sin pensarlo mucho, salió corriendo fuera de la vista del monstruo. Un rato después de correr, se detuvo adentro de un callejón, en el cual en el fondo tenía un letreo que decía Herrería Richmond. Así que sin pensarlo mucho entró, entró y se sentó en una silla que estaba al lado de la puerta. Claro no sin antes dejar a Anabeth sentada en el piso. Realmente es divertido ver cómo su cara se mueve lentamente, cambiando de expresión de una triste a una enojada, y la enojada impresionada. Preparándose mental y físicamente para lo siguiente. Desactivó el campo acotado sobre su cuerpo. Y lo que sintió después, no fue nada bonito, sintió como una de sus piernas se fractura, mientras que a la otra se le desgarraba parte de un músculo. Por otra parte, en su torso sintió como su corazón le empezaba a dar taquicardia, y junto con unas costillas magulladas, no era nada bonito. Sus brazos y cabeza no sufrieron mucho más, aparte de un leve entumecimiento. Se encontraba de maravilla. Lo único que disfrutó fue ver cómo el tiempo alrededor de él empezaba a volver a su rumbo normal. Claro también disfrutó de la expresión de Anabeth. ¿Qué acaba de pasar? Gritó fuertemente a la vez que se paraba mientras observaba en el lugar en donde se encontraba. ¿Te puedes? No me dejo terminar, ya que siguió gritando. Todo empezó cuando me subiste a tu espalda. Después de eso, lo único que podía ver era las personas y edificios pasando al lado de nosotros. Solo para después parar repentinamente en este lugar. Gritó, mientras avanzaba hacia mí. ¿Ya terminaste? Le pregunté, ¿realmente me sentía mal? La taquicardia ya pasó. Lo que realmente me está matando son mis piernas. Tener una fractura y un músculo semidesgarrado no es bonito. Su cara de asombro se quitó rápidamente cuando me vio totalmente. Supongo que como me veo ahora no es bonito. Seguramente esté sudando frío, junto con las ojeras que me deben estar apareciendo debajo de mis ojos a causa del dolor. Ya que lo que realmente tengo es un daño interno, pero eso no quita los síntomas que se producen al tener un daño de este calibre. Creo que me va a empezar a dar fiebre. Shiro. Gritó preocupaba mientras me tocaba el hombro. Corrección también tengo un hombro dislocado. Ah. Grité mientras apartaba la mano de una vez bruscamente de mi cuerpo, lo siento, solo estoy poco herido por lo que acabo de hacer, le dije mientras le daba un intento de sonrisa para tranquilizarla. Pero al parecer eso solo la asustó más. Un poco herido, un poco herido. Gritó mientras levantaba sus brazos formando un puño, estás más que herido. Pareciera que estás a punto de morir. Volvía a gritar a la vez que me señalaba con su dedo índice. Mejor razón para que dejes de gritarme y me ayudes. Le grité de vuelta, creo que la sorprendió. En realidad, las heridas que estoy sufriendo no me causarían una muerte, solo un lento sufrimiento. Al parecer se dio cuenta de lo que estaba haciendo, ya que se sentó en el piso al lado mío, con los brazos cruzados sobre su pecho a la vez que me miraba. Lo siento, se disculpó mientras me miraba, para después colocar una mirada que exigía explicaciones. Te ayudaré, pero eso no significa que te libraste de unas buenas explicaciones. Termino mientras miraba mi deplorable estado. Está bien, pero primero tengo que recuperarme para poder dar respuesta, ¿no crees? Le dije mientras ponía una mano sobre mi hombro, pásame un trapo, le dije mientras ella se iba en busca del trapo. Unos minutos traía un trapo junto varias cosas más, la verdad la cantidad de cosas me impresionó, al parecer una niña tiene más fuerza de lo que aparenta. Saca el botiquín que tengo en mi maleta, le dije mientras me colocaba el trapo en la boca, bueno, a las una, a las dos, a las tres. Grité mientras ejercía fuerza en mi hombro, haciendo que se produjera escalofrío en cualquier persona que estuviera viendo. Pero para mí, no solo fue el escalofrío, sino que también el increíble dolor que sentí. Lo bueno es que el dolor no dura mucho. Después pensé que hacer eso sin una experiencia o un significante conocimiento en la rana de la medicina fue realmente estúpido. Aparte el dolor es mayor de lo que me imaginé, dudo que pueda volver a hacerlo solo. Pero oye, realmente me cuadré el hombro solo y al parecer lo hice bien. Al voltear mi cabeza, no pude evitar reírme. La expresión que tenía en su cara era única, tenía una cara blanca como si fuera un fantasma, parte de su expresión de impresionada. Pero al parecer mi carcajada la hizo salir de su trance. Estás loco. Gritó, pudiste haber quedado incapacitado de ese brazo por el resto de tu vida. Volvió a gritar esta vez mientras apretaba al botiquín, él no tenía la culpa de su carácter. Sí, pero terminó bien, ¿no ves?, le dije mientras movía mi hombro sin ninguna dificultad. Mientras movía sus brazos, se vio que los efectos que le produjo la taquicardia, ya se habían ido de su cuerpo. Ahora los verdaderos problemas eran sus piernas. Listo, ahora pásame las vendas y la órtesis para la pibia, le dije mientras movía mi pierna con la fractura, para que después ella me pasar lo pedido. Listo, ahora tengo que vendarme, y justo encima colocarme la órtesis. Hecho mi pierna fracturada estaba estabilizada, ahora solo falta la otra. Ahora solo falta la otra, se dijo a sí mismo, pero Anabel lo alcanzó a escuchar. ¿Qué harás con tu otra pierna? Le pregunto mientras volvía a guardar el botiquín en la maleta. Ya verás, le respondí divertido mientras apoyaba mi mano sobre el músculo que estaba semidesgarrado, el solo acto me dolía, pero no me quedaba de otra. Por favor magia Insvern, no me falles, susurre mientras empezaba a canalizar mana a mis circuitos, concéntrate en los tejidos musculares, transmútalos, hazlos crecer, multiplícalos, después únelos y unifícalos. Hable en voz baja, mientras que en toda la extensión de mi brazo, mis circuitos se hicieron notar. Por otra parte, la palma de mi mano, ésta empezó a brillar de un tono verdoso, dando señal de que la alquimia que estaba realizando sobre mí mismo sí estaba funcionando. Al terminar el procedimiento pude sentir como el dolor se iba, dejando el músculo como nuevo. Desgraciadamente no puedo realizar eso con mi hueso fracturado. Mi conocimiento en la hechicería de curación no es muy amplio que digamos, de hecho, lo que acabo de hacer fue experimentar sobre mí mismo. Lo cual es bastante peligroso. ¿Qué fue lo que hiciste? Pregunto a Navet exaltada por lo que acababa de hacer. Su curiosidad asaltaba de nuevo a mi ser. Es cierto, te debo una explicación, le respondí mientras movía mi pierna recién curada. Me parece bien, te diré qué es lo que acabo de hacer. Pasaron unos minutos explicándole a Navet qué fue lo que acabo de hacer. También le conté todo lo que sé, sobre lo que está relacionado con el mundo iluminado por la luna. Le expliqué sobre mi origen, e que familia. Y sobre lo que sé de mi padre, pero que nunca conocí a mi madre. Ya que murió unos meses después de darme a luz. Así que prácticamente formas parte de un grupo de magos, magus, le corrijo rápidamente, que pueden realizar cosas totalmente de este mundo, pero que se caracterizan por tener circuitos mágicos en su cuerpo. Realmente es en el alma en donde se dan lugar los circuitos del mago, y tu familia está relacionada con esto hace bastantes años. Por lo tanto, es una tradición familia, concluyó a la vez que se levantaba para mirarme a la cara. Lo que me acabas de decir es totalmente absurdo, me dijo. Lo dice, quien supone ser una semidiosa, le dije con un sarcasmo marcado en mi voz. Pero no puedo evitar creerte, es que te acabo de ver como lo utilizabas hace unos momentos. Por eso no puedo refutártelo, finalizó a la vez que se tiraba de espaldas en el sucio piso del lugar. Bien, me alegra que me creas, le dije, pero necesito que me prometas de que no hablaras con esto de nadie. Finalice mirándola a los ojos lo más fuerte y serio que podía estar en este momento. Realmente solo quería dormir en ese momento. Está bien, lo prometo, me dijo mientras volvía su mirada hacia mí. Qué bien, confío en ti, dije ahora más calmado. El cansancio me estaba consumiendo ahora mismo, creo que el sueño me está arrastrando hacia él. Solamente le alcancé a decir, despiértame en unas horas, ¿quieres? Lo haré, tranquilo, solo descansa, fue lo único que alcancé a escuchar antes de dormirme definitivamente. Bueno, en este capítulo nos explicaron sobre los efectos que dan al utilizar el ajuste de tiempo directamente sobre una persona. También se nos demostró lo que sería capaz de hacer chido por un amigo o familiar. La verdad, los que sean fan de Perky Jackson sabrán lo que se viene para el siguiente capítulo, sobre todo los que saben los personajes que se incluirán en la historia después de eso. Les di tiempo y lugar, no les puedo dar más sin dar spoiler. Concluyendo, espero que estén disfrutando la historia tanto como yo kunado la escribo, sin nada más me despido. En una casa que está ubicada en SN Francisco, se puede ver a una mujer con el pelo. Esta estaba sentada en un sofá en la sala de estar, con un teléfono fijo en su mano derecha, al parecer estaba tratando de contactar a alguien, ya que estaba marcando un número en este. Guaber, necesito hablar contigo de una persona, dijo la mujer a la otra que estaba al otro lado de la línea telefónica, es urgente, finalizó. ¿Quién es esta persona de la que quieres hablar? Preguntó Guaber mientras se escuchaba un sorbo de fondo, de lo cual la mujer suponía que era T. Es sobre Chirou, respondió mientras cogía una posición más cómoda en el sofá. ¿Le pasó algo? Preguntó exaltado, al parecer le tiene una gran estimación del chico con el que estaban conversando. Si le pasó algo, aunque fue por su propia decisión, respondió, pero al no responder siguió hablando, se fue de la casa hace un par de semanas, una vecina de nosotros logró hacer amistad a con Chirou. Y ya sabes cómo es Chirou con las personas que aprecian, dijo mientras volteaba su mirada hacia la ventana que se encontró al lado suyo. Entonces me llamas para decirme que Chirou le pasó algo, pero que la vecina que me dijiste, tenía algo que ver con esto, teorizó a ver del otro lado de la línea. Sí, es así, respondió, un día, mientras llegaba de mi trabajo o mejor dicho mi investigación de un verdadero ancestro muerto. El cual fue visto hace unos días rondando por la ciudad de San Francisco, dijo mientras tomaba una bocanada de aire, la necesitaría para lo que diría. Continúa, habló la otra persona en la línea, mientras se volvía a escuchar el sonido de un zorbo. Cuando entré a la casa no me llegué, lo cual me causó curiosidad. Ya que cuando Leo siempre me recibe con la cena, dijo a la vez que se levantaba y se llevaba el teléfono consigo, cuando entré a su habitación, él no se vio, dijo mientras hubiera el refrigerador de su cocina, para finalmente sacar un pudding que decía para Oko, en vez de eso se sigue una notó que él mismo había escrito para mí. La nota me decía que se iba por un par de semanas con Anabeth, la cual es su amiga. Ya que éste escaparon de su casa, el acompañarla, finalizó Wille se volvía a sentarse en el sofá. Así que prácticamente se fue de la casa, por el capricho de una niña, concluyó a ver, casi se pudo escuchar él como se frotaba sus sienes con impaciencia. Lo único bueno de esta situación, es que me dejó una nevera llena de pudding para por lo menos dos meses, dijo mientras se empezaba el pudding que acababa de sacra de la nevera, pero no te preocupes, el niño es inteligente. No le pasará nada al menos que lo tomen desprevenido, finalizó a la vez ponía una sonrisa. Ese niño solo que haces producir y traer problemas, a él ya quienes lo rodean. Habló a ver con un suspiro entre sus labios. Eso es cierto, hasta cierto tiempo, respondió la mujer, él no nos da problemas, nosotros somos sus maestros. Es nuestra responsabilidad de cierta forma, las decisiones que toma. Da igual si le hablo sobre lo que debe hacer y sobre lo que sí debe hacer, respondió a ver, lo único que escucha ese niño es algo que le interese saber, finalizó. En cierta forma, él es así. Pero no se le puede juzgar a una persona por algo que le sale natural, dijo, a la vez que apartaba el bote de pudding ya acabado, ese niño sí que sabe cocinar, finalizó para ella misma. Pero, por más que diga eso, el niño en realidad me preocupa. Me preocupa por todas las estupideces que hace, dijo. A ese niño no le va a suceder nada malo, apoyó, ya que, a final de cuentas, Shiro no es un niño cualquiera. ¿O es que acaso olvidaste lo que me dijiste el día que me pediste aquel favor? Finalizó con una media sonrisa en su cara. Claro que me acuerdo, dijo, todavía me sorprenden los resultados de aquella prueba. 1 de enero de 2003, Torre del Reloj. Oficina de Waver Velvet. ¿Por qué debería de cumplir ese favor? Dijo la mujer de pelo rojo, acomodando sus piernas en una posición más cómoda, ya que después de todo, esta es una de las pocas veces que estoy en este lugar, concluyó con una mirada despectiva. Será mejor que lo veas por ti mismo, dijo Waver con un suspiro, para después abrir un cajón de su escritorio. A mi sobrino se les hizo unas pruebas para definir su estatus de magus, ya que la torre del reloj me lo estaba pidiendo, habló, para finalmente sacar unas hojas copiadas, y ofrecérselas a la mujer que tiene adelante. Está bien, me está interesado. Lo leeré, dijo para coger los papales y empezar a ojearlos. Lo único que te pido, es que no te sobreexalta demasiado, dijo amablemente Waver, para después acomodarse junto con su taza de té en la silla detrás del escritorio. ¿Cómo es posible? Rito a Oko mientras pasaba cada vez más rápido las tablas que estaba leyendo. Solo para detenerse en una, esto es un milagro, esto para verse en un magus es casi imposible, dijo ella mientras miraba directamente a los os de Waver. Lo más probable es que se atribuya es, que su madre fue un homúnculo hecho por Lainsburn, ya que esta fue la catalizadora que se obtuvo para invocar al santo grial, en la cuarta guerra del santo grial, respondió mientras cruzaba sus manos sobre su cara, pero eso no termina de explicar todos los resultados de esa hoja, concluyó para después devolverle la mirada. Me estás diciendo que soy la única que puede sacarle todo el potencial a este niño, dijo mientras depositaba los papeles encima del escritorio, para después mirar a Waver a los ojos, no solo por la experiencia a lo que respeta en la manipulación del tiempo, sino porque soy la única que puede exprimirlo. Pero entonces me pregunto, ¿por qué no mi hermana? Ella tiene mejor experiencia en esto. Después de todo tiene una excelente calidad en sus circuitos, finalizo. No importa si tiene más calidad en sus circuitos, contesto, lo que importa es que sepas cómo utilizarlos al máximo, y tú, eres la indicada para eso. Ya que después de todo te caracteriza por tener solo un circuito en todo tu cuerpo, finalizo, a la vez que recogía los papeles y los volvía a guardar. Ya veo, alcanzo a contestar para después estirarse en la silla en donde estaba, el niño ya lo sabe, preguntó lentamente, sin mirar a Waver, ya que su cabeza y mirada apuntaban al techo. No, no lo sabe. Me lo ha estado preguntando últimamente, pero lo ha evitado con éxito, pero eso no durará por mucho tiempo, finalizo. ¿Por cuánto tiempo estaría con el niño? Pregunto. Mi plan originalmente es de un año, pero espero que se pueda extender lo más que pueda, finalizo a la vez que tomó un poco de su ti, al parecer se estaba empezando a enfriar, pero puedes llevar donde quieras, yo me encargaré del tema de los papeles si es necesario. Bueno, está bien, acepto, respondió, para finalmente aceptar la propuesta que le ofreció Waver from un principio. Pero quiero conocer al niño primero, dijo bajando su cabeza para ver a Waver, el cual acababa de terminar de beber su ti. Claro, no hay problema. Shiro debe de estar en el departamento, después de todo hoy no tenía clase, respondió calmadamente Waver. Está bien, llévame con él, finalizo parándose de la silla en donde estaba, después de todo quiero ver quién será mi alumno a partir de ahora. 27 de mayo de 2003 Casa Osaki, San Francisco. Pero dejando eso de lado, no creerías que sería mejor que lo monitorearas por ahora. Solo por si las dudas, dijo, al parecer se le acabó el ti. Ya que nos escuchaban el sonido del teciendo absorbido por medio de los labios. Si de hecho lo hago, cada tarde miro su posición por medio de un rastreador que le implanta cuando estaba dormido. Este está en la parte superior de su brazo derecho, es muy poco probable que lo descubra, finalizo a Oku a la vez que se miraba sus uñas, al parecer necesitaría volvérselas a pintar. Está bien, mantén eso por ahora. Por favor avísame cuando llegue, por ahora me despido, dijo cortando la llamada. Ni siquiera me dio un gracias por la información, dijo infantilmente a la vez que dejaba el teléfono a un lado, pero bueno, por lo menos tengo los pudines que Chirou me dejó antes de irse. Finalizo, para pararse del sofá, y después de llegar a la cocina. San Francisco. Herrería Richmond. ¿Sabes lo que es tener una resaca? Bueno eso es algo parecido a lo que estoy sintiendo ahora. Aunque nunca haya bebido alcohol en mi vida, estoy seguro de que así se sentiría una resaca. Pero creo que debería preocuparme más por el hecho de haber gastado tanta mana sin pensarlo dos veces. Cuando abrí los ojos, lo primero que sentí fue el dolor de cuello que me provocó el dormir en una silla, junto con el dolor de ojos y cabeza. Aunque en realidad en ese momento lo que menos me importaba era dormir cómodo, estaba demasiado cansado, había utilizado una cantidad de mana bastante significativa, la cual no estoy acostumbrado a usar. Pero ahora que lo pienso en toda mi vida como magus aprendiz, nunca he sentido una sobrecarga de mana, o por casos más naturales y comunes, un sobrecalentamiento en mis circuitos mágicos. No sé, se me hace curioso. Todos mis compañeros de clase en la torre del reloj, se quejan sobre el calentamiento que sufren al activar sus circuitos, a mí nunca me ha pasado eso al activarlos. Lo único que llego a sentir es la incomodidad, al sentir como el mana fluye a través de estos, nada más, ni nada menos. Una vez le pregunté a mi tío Elfa al respecto, pero no me respondió, sino que simplemente Eva vio la respuesta. Eso realmente me molesta, pero lo dejé pasar en ese momento. Pero dejando eso de lado, tengo una miga que ayudar y una pierna que curar. Hablando de pierna, ¿cómo estará la miga? Bueno al parecer el sostenedor ha hecho su trabajo, mi hueso se ha mantenido en su lugar, y se ha soldado por completo. Ya puedo retirármela, pero si se ha curado mi hueso, ¿cuánto tiempo habré dormido? Espero no haber preocupado a Navet. Sin otra cosa en mente me quite la venda junto con la órtesis de mi pierna. Esta cosa sí que es complicada, dije mientras estiraba mi pierna recién curada, que raro no puedo sentir el entumecimiento que se produce al estar mucho tiempo quieto. Ni en mi pierna, ni en mi cuerpo, pensé extrañado ante tal escenario que estaba viendo. Y sintiendo. Así que por fin despiertas, dijo una voz al lado mío, pero tengo una duda, ¿por qué te quitas la inmovilizador improvisado que te mantiene tu hueso unido? Pregunto curioso. Volteé mi cabeza curiosa hacia la dirección de la voz, no voy a decir que me impresionó ver a Navet tirada en el piso con una manta vieja, la cual supongo que saco de por ahí, rodeándola para que no le dé frío. Pero el problema es que estaba justo al lado de la silla en donde me resultó, en realidad esos ojos grises dan miedo si te miran directamente a tus ojos. Su cabello estaba esparcido por todo el piso, enredado en algunas partes, lo cual le daba un toque cómico a la situación, pero no lo suficiente para hacerme reír. ¿De qué estás hablando? Mi hueso ya soldó, le respondí, a la vez que me paraba de la silla para reforzar mi punto. Lo único que pude ver en su cara fue una expresión de sorpresa, solo para que después se calmara otra vez. Eso es biológicamente imposible, hace tres horas que te dormiste, es imposible que un hueso suelde de manera tan rápida. Pero con lo que me acabaste de confesar, creo que eso no te incluye en eso, finalizó a la vez que también se paraba de dónde estaba para después de llegar a dónde estaba. Cuando te acostaste a dormir, repentinamente empezaste a sudar. Así que te empecé a tomar tu temperatura por medio de contacto físico, dijo mientras me levantaba el pelo de la frente y me colocaba la mano en esta. Efectivamente te empecé a dar fiebre, yo como una buena amiga empecé a buscar en el botiquín que saqué en la maleta, continuó a la vez que retiró va su mano de mi frente, solo para volver su mirada hacia mí. Pero repentinamente la fiebre que tenía se comenzó a bajar repentinamente, finalizó, no sé qué fue lo que hiciste, o qué fue lo que sucedió. Lo único que me importó fue que estuvo bien, dijo con una sonrisa en su cara, pero repentinamente su sonrisa cambió a una aterradora, así que, para volver a evitarnos todos estos inconvenientes, te prohíbo. Te prohíbo. A volver a utilizar ese hechizo, entendiste. Me dijo mientras me cogía del cachete y me lo empezaba a jalar. En realidad, desde cuando una niña de 7 años, puede dar tanto miedo. Además, tiene una fuerza increíble, mi cachete se siente como si se fuera a ser arrancado de mi cara. ¿Sí? Lo prometo. Peor por favor, no me jales más el cachete. Le supliqué con dificultad, solo para que después me golpee el brazo y me suelte el cachete con brusquedad. Lo peor de todo es que ella es más baja que yo. Pequeña pero peligrosa. Después de eso seguimos hablando, claro no se calmó fácilmente. Pero después de prometerle unos cuantos dulces se pudo calmar. Duramos un par de horas discutiendo sobre nuestros siguientes pasos en la ciudad. Finalmente llegamos al acuerdo de que íbamos de esta, y que íbamos a establecer en algún lugar del campo. O eso fue lo que pensábamos, hasta que escuchamos unos pasos acercándose a la puerta de la ferretería. No podía luchar en este momento. Su todavía estaba recuperando del uso de mana extremadamente exagerado que había hecho antes. La única opción que quedaba era. Anabeth, escóndete, le ordene suavemente, mientras me iba caminando lentamente hacia la puerta de la herrería. Obviamente las posibilidades de que eso pase son muy bajas. Su terquedad y orgullo no le prometerían hacer algo como una orden. Si ese es el caso no me queda más que esconderme junto a ella. No lo voy a hacer. Me gritó mientras me señalaba con su dedo índice, no voy a quedarme parada sin hacer nada, no como la última vez, continuó mientras me tomaba de la mano y me jalaba hacia una lámina de acero que estaba apoyada contra una pared. Ese espacio era justo para dos personas de nuestro tamaño. ¿De qué hablas? Esconderse no servirá para nada. Él te puede oler Anabeth, le dije mientras la cogía de los hombros, además gritarme era necesario, agregué mientras le soltaba los hombros. Pues si es así, me acercaré a él para que tú puedas escapar, dijo con la convicción carbonatada grabada en sus ojos. Todo lo que decía no me gustaba, esas ideas suicidas y pocas confiables no eran para nada buenas. Creo que no le gustó mucho el resultado de nuestro último escape contra el minotauro. Al tiempo de estar discutiendo, nos callamos cuando escuchamos la puerta ser derrumbada con fuerza. Con nervios recorriendo por todo mi cuerpo, me asome por la esquina de la lámina. Ahí estaba con su hacha en mano, grande e imponente. Casi no podía entrar a la herrería por su estatura. Eso nos daba ventaja si queríamos escapar, después de todo no estamos en condiciones para pelear. Pero en serio, sabía que el escape solo sería una forma temporal de bibliotecanos de ese minotauro. Pero no caía en cuenta de que él no es una persona normal, claramente con sus ventajas físicas no se encontraría mucho más rápido. Lo bueno es que los toros no se caracterizan por su sentido del olor. Espero que, por su parte de toro, eso también se pueda aplicar en él. Cuando me volví a acomodar debajo de la lámina de acero, Anabeth me estaba mirando fijamente. Lo único que espero es que no vaya a ser una estupidez. No vayas a ser una estupidez, me lo mismo dijo que estaba pensando por medio de un susurro, solo para que ella después se alejara y se escondiera atrás de una mesa. Esta niña, me queje para mí mismo. Si no puedo utilizar directamente la cresta sobre mi cuerpo, entonces lo jare con el ambiente. Puedo colocar un campo acotado que solamente rodeó la herrería, atrapando al minotauro con todo lo que esté dentro en una burbuja de tiempo. Haciendo que todo lo que esté dentro vaya a un flujo 10 veces más lento de lo habitual, probablemente el único involucrado en eso sería el minotauro. Cuando lo desactive empezará a sentir los ajustes que le hace Gaia para que no esté fuera de la fluctuación de tiempo que debería estar. Bueno eso es lo que jare, pensé para mí, o eso fue hasta que vi a Nabet coger un martillo que estaba encima de la mesa en la que estaba escondida, no lo hagas, pensé. Pero no fue necesario, ya que el minotauro captó el movimiento que produjo la acción anterior. Produciendo que se acercara lentamente a donde estaba Nabet, cuando estaba lo suficientemente cerca, se jodía escuchar las respiraciones pesadas que producían sus fosas nasales, junto con el colpeteo que ocasionaba su hacha al chocar contra los diversos objetos de la herrería. Tenía que pensar en algo, mi plan del campo acotado se acababa de ir por el excusado. Otra manera de salir de esto, algo para distraerlo, o conmocionarlo por un momento. Lo tengo el hechizo en los cuales se especializan los Edelfeld, pero también es un hechizo que cualquier hechicero promedio puede realizar sin problemas. El cual causaría una leve queja a quien fuera que lo recibiera, claro en caso de ser un humano normal y corriente. Pero este no es el caso, estoy tratando de derribar a un minotauro, por lo cual debo utilizar bastante mana, a este paso voy a necesitar es un médico. Así que sin otra cosa en mente me salí de mi escondite, haciendo que el minotauro se fijea en mí. ¡Ey! Cabeza de burro malparido, le grite al minotauro para que se enfureciera y empezara a venir a donde yo estaba parado. Al voltear mi mirada pude ver a Annabeth fulminándome con la mirada con sus dos manos apretando fuerte el martillo, solo para que devolviera mi mirada hacia el minotauro. ¿Sabes cuáles son las ventajas de saberte de memoria y reforzar un hechizo que todos los hechiceros saben? Le dije al toro mientras me arremangaba mi camisa de mi brazo derecho, mostrando una runa que me grabé yo mismo en la parte superior de mi brazo, solo para que después la posicionara al frente mío en forma de pistola con mi dedo índice estirado, la respuesta es, dije mientras el toro empezaba a correr chocando contra todo lo que lo rodeaba, solo con el propósito de llegar a mí, que puedes convertirlo en tu mejor arma. Mientras decía esas palabras, empezaba a activar mis circuitos mágicos, haciendo que la incómoda sensación del mana recorriendo por mis circuitos empezara de nuevo, pero sobre todo en la parte de mi brazo y mano la sensación aumentaba. Tenía ganas de vomitar, pero no era el lugar y momento indicado. Todo eso pasaba mientras una energía negra y roja, se empezaba a arremolinar en frente de mi dedo índice, comenzando a tomar un tamaño un poco más grande que un balón de baloncesto. Ya habiendo acumulado suficiente energía en mi dedo índice, junto con un toro a unos pasos mirándome directamente a los ojos, grite, gando. Haciendo que la bola negra se dispara a una velocidad diez veces mayor que una bala, produciendo que la barrera del sonido se rompe, mandando todos los objetos que estaban alrededor del objeto a volar en dirección opuesta a donde ésta iba. Cuando la maldición chocó contra el minotauro, se dejará un gran estallido en el lugar. Puedo jurar haber escuchado un par de costillas rotas por parte del minotauro. Por mi parte, el retroceso del disparo de la maldición me mandó provocar directamente hacia atrás, haciendo que me chocara contra la pared, pero no lo suficientemente fuerte para mí algún daño realmente perjudicial. Lo único que pude ver fue al minotauro disolviéndose en polvo dorado, antes de que Anabeth corriera hacia mí. No se suponía que fuera tan fuerte, mi intención era solo lastimarlo. Máximo noquearlo, dije impresionado por el propio hechizo que lance, tengo ganas de vomitar, finalice mientras Anabeth me ayudaba a pararme. Te dije que no hizo nada estúpido, y es lo primero que haces, me dijo Anabeth mientras colocaba mi brazo alrededor de su cuello. Después de tremendo desastre que provocamos, nos empezamos a dirigir hacia expuerta del lugar. Solo para ver dos siluetas paradas justo en el lugar donde se produjo la explosión. En serio, no puedo descansar un rato de esto, dije en voz baja para mi miso. ¿Les gustó el episodio? Espero que haya sido así. La verdad me emocioné mucho al escribir el episodio. Pero bueno, es este episodio se nos revela lo que se habla en la conversación entre la Oto y Waber. Por otra parte se nos muestra cómo es que Chirou siempre buscará la mejor manera de salir de la situación. Peor si no le ve otra solución, hará lo primero que se le pase por la cabeza. Bueno para los que sepan leer entre líneas, no, los que sepan analizar las palabras que escribieron. Sabrán que les deje alguna que otra pista sobre lo que pasará en los próximos capítulos. ¿Quiénes son las dos personas que se muestran al final del episodio? Sin nada más que decir me despido. Adiós. 3754 palabras. Deja tu estrellita. 3. Capítulo 9. Aliados. Estaba mareado, tenías ganas de vomitar. El residuo del mana que pasa por mis circuitos es incómodo, junto con el regaño de Annabeth, no es bastante agradable que digamos, y ahora estoy parado frente a dos adolescentes que tiene más pinta de ser vándalos que buenas personas. Esto no podía ser peor. Suéltame, le dije a Annabeth suavemente. Solo para que después bajara mi brazo de su cuello, doy en que pueda pararme firmemente sobre mis dos pies. Puede que tenga náuseas, pero eso no me quita el hecho de que puedo defenderme por mí mismo. ¿Quiénes son ustedes? Preguntó un poco fuerte a Annabeth, una vez que apretaba con fuerza el martillo en su mano libre. No venimos a hacerles daño, hablo el primero, revelando a un preadolescente que llegaba a los 14 años. El más viejo de los dos el cual era un muchacho, de piel bronceada, pelo rubio, junto con unos ojos azules. Solo pasábamos por aquí, hasta que vimos a un minotauro por el lugar que estaba a la puerta del lugar, comentó con sarcasmo en su tono de voz. Por cierto, me llamo Luque, Luque Castellán. Finalizó, a la vez que dejaba que su otra acompañante se presentara. Lo mismo que dijo a Luque, solo estoy aquí por curiosidad. Dijo, me llamo Talía, solo Talía, finalizó mientras empezaba a caminar hacia nosotros a paso lento pero firme. En su cara estaba una clara expresión de seriedad. No es por ser descriptivo, pero esa chica con el pelo corto, junto pelo negro, con unos ojos azules que parecieran que dibujaran autoridad. Junto con su vestimenta de concierto de metal. No da para nada una buena primera impresión, da más miedo, junto con la expresión que tiene en la cara. Es difícil defenderla en verdad. Pero por lo que veo, solo había dos niños aquí tratando de luchar contra un minotauro, complementó cambiando su cara anterior, por una llena de comprensión. Solo para que después agachara su cabeza a nuestra altura, para poder ver nuestras caras, que interesante, agrego con una cara que expresaba entendimiento, solo para que después descansara su mano sobre mi cabeza. Por lo que veo, la impresión a primera vista no va con esta chica. Puede parecer ruda, pero es en realidad una buena persona. Su mano es reconfortante y firme, desprende un calor que te hace sentir seguro. Es como si el contacto de su mano, te asegurar de que todo ya va a estar bien. Debiste estar muy preocupado ¿verdad? Hablo con una voz calmada y compresiva. La verdad esas palabras me tocaron, sintió como si algo quisiera salir de mi interior, estar cargando con la preocupación, la obligación y el deber de proteger a una persona cercana para ti. Debió ser muy duro, ¿verdad? ¿Quién era esta persona frente a mí? Mi opinión que tenía sobre ella, cambió drásticamente en un par de segundos. Hace un momento estaba luchando para mantenernos con vida, pero de la nada va y llegan estas personas, haciendo que una de ellas logre afectarme emocionalmente. Pareciera que esta persona me conociera como la palma de su mano, sabe dónde apuntar y disparar. El sentimiento de náuseas que tenía hace un momento por el uso de mana, sin poder reposar del último uso, se vio aplastada, sustituida por la sensación de libertad, de felicidad. Solo que las palabras que le salieron de la boca. Tranquilo, deja que los mayores se encarguen de ahora en adelante, agregó con una sonrisa que solo transmitía seguridad y confianza sobre la persona que lo recibía. Todo estás bien, ya puedes descansar, finalizó, aun con esa sonrisa en su cara. No sé qué fue lo que pasó, pero las lágrimas empezaron a recorrer por mi rostro, mis piernas empezaron fallarme, ya no me respondían. Causando que me arrodillara, después sentí como mi pecho junto con mi boca y nariz, respiraban fuerte, dejando escapar fuertes sollozos entre las respiraciones. Me llevé una mano a mi pecho, logrando pronunciar las siguientes palabras. Juro, comencé con mi cara llena de lágrimas mirando fijamente el suelo, junto con una voz que pareciera que se fuera a partir en cualquier momento. Que la próxima vez pensaré mejor. Continué a la vez que más lágrimas se empezaban a filtrar de mis ojos, mi voz de niño y lloros empezaba a lastimar a mi garanta. Jare que la próxima vez sea perfecto, calcularé y mediré cada paso. Continué apretándome más fuerte el pecho, lo juro. Grité, para que inmediatamente levantara mi vista a donde estaba la persona que me estaba mirando fijamente. Todas las personas que me rodeaban me miraban de una manera, la cual no puedo describir ahora, y dudo que en un futuro pueda hacerlo. Anabeth me miraba con los ojos abiertos, como si no se esperara que pasara eso. Pero creo que tienen cierta forma una razón, ya que esta es la primera vez que me ve llorando. Por otro lado, las otras dos personas al frente mío, me estaban mirando con una expresión de comprensión en sus caras. Como si supiera exactamente lo que estaba sintiendo ahora. Confió plenamente en que lo lograras, me respondió, como si me conociera de toda la vida. Lo digo con una seguridad de que reláme te lo iba a hacer, solo tienes que esforzarte y dedicarte lo más que puedas, y verás que tarde o temprano lo lograras, complemento con una sonrisa relajada. Como quiere que confíe de esa forma en una persona que acabo de conocer, es imposible hacerlo con una persona norma. Pero con ella, siento que en realidad puedo hacerlo, que puedo confiar en ella incluso con los ojos tapados. Tonta. Fue lo único que pude formular, mientras más lágrimas salían de mis ojos. En realidad, en ese momento si parecía que estuviera expresándome un niño de mi edad. Pude jurar como escuché a Naveth, soltar unas leves carcajadas por lo que acabo de decir. Por otra parte, la persona a quien le dije eso, parecía estar entre preocupada y asustada. Al parecer cree que lo que me dijo estaba mal. Por otra parte, pude ver como el rubio que acompañaba a la persona que estaba al frente mío, se reía en carcajadas. Pude ver como se cogía el estómago y se le empezaban a formar pequeñas lágrimas en las esquinas de los ojos. No sabía que ese momento, lleno de emociones tanto positivas, tanto negativas. Empezaría una amistad entre todas las personas que se encontraban en ese momento. 27 de mayo de 2003. Cuatro horas antes. Se podía ver como dos personas salían corriendo por la puerta de una mansión abandonada. Anteriormente en esa mansión sucedido sucesos inexplicables para la lógica humana. Pero gracias al veterano que albergaba en esa mansión, a causa de una maldición que impusieron los dioses, podría salir de ésta con ayuda del sujeto y al fuego griego. Encontrando la receta de ésta en la casa maldita, teniendo tiempo suficiente como para lograr salir de la casa. Las personas que tienen salido de la casa, era una preadolescente de unos cuatro años, pelo negro corto, ropa de diseño punk, llevaba un escudo y una lanza en cada mano. Al otro lado de se encuentran un muchacho de pelo rubio, también de 14 años. Pero a diferencia de la anterior ésta llevaba una daga que le regaló el semidios de la mansión, junto con un cuaderno, que parecía ser un diario en su otra mano. Estos al ver que se encuentran un poco alejado bastante de la mansión, se sentaron a descansar en un callejón alejado de la calle, o avenida principal. Esto les dio la oportunidad de también de poder descansar de los monstruos, que lo atormentaban cada vez que pasaban en un lugar habitado de personas. Naturalmente el olor de los mortales, sería suficiente para esconderlos de los monstruos, pero por alguna razón eso no les estaba funcionando muy bien. Luke, dijo a la chica tratando de llamar la atención de Luke, a la vez que se levantaba y caminaba hacia un lugar. ¿Qué crees que haces tonta? Le pregunto, mientras guardaba el diario en la parte de atrás de su espalda, más exactamente el pantalón se ajustaba para que el diario no saliera volando, y la camisa lo escondía, sabes que en la condición en la que estamos, y aún así quieres seguir corriendo, continuó mientras también se paraba y agarraba el hombro de ésta, descansa un momento, por más enidios que seas, sigues ve inmortal. Descansa, después puedes hacer lo que se te antoje, concluyó. Al parecer la respuesta que le dio su amigo, la desconcertó totalmente, pero por otra parte tenía razón, estaba cansada, tenía hambre y sed. Pelear en contra de un monstruo en estas condiciones no es una muy buena idea. Tienes razón, descansemos, concluyó mientras se volvía y se apoyaba en la pared de ladrillos, la cual estaba mayoritariamente hecho el callejón en el que estaban. ¿Qué tenemos para comer hoy? Preguntó mientras descansaba su lanza y escudo en la pared de ladrillo. Déjame ver, respondió Luke hurgando en la mochila la cual, por alguna razón, se podía volver de un tamaño diminuto, suficiente para poder meterlo en un bolsillo sin complicaciones. Tenemos un sándwich y media caja de jugo, respondió sacando las cosas de la ahora mochila de tamaño normal, para después depositarlas en el suelo. Bueno es mejor que nada, respondió Talía con un suspiro al finalizar sus palabras, para que después se dispusiera a comer con su amigo en la esquina de un callejón de San Francisco. Los minutos pasaron, los dos se la pasaron hablando afablemente, se rieron y disfrutaron de la poca comida que disponían para ese momento. Pero en realidad eso no importaba, lo que en realidad disfrutaron fue la compañía del uno y del otro. Siguieron con la amable charla, pero de un momento a otro Talía se paró, sintiendo como la niebla a su alrededor se empezaba a expandir a su alrededor. Ellos no estaban teniendo un combate o relación con ningún monstruo en este momento. Podría ser que un semidios estaba luchando con uno de ellos, y por lo que suponía de la niebla, unas 40, no, 50 manzanas a la redonda, en algún lugar de ahí estaban luchando. Sus pensamientos se vieron eclipsados cuando sintieron, y vio un manchón bajo rojo barra amarillo pasando al frente de ellos. Pero ella lo vio, un niño de pelo rojo, corriendo con una niña no mucho menor que él, en su espalda. El niño tenía una cara preocupada, mientras que la niña una de sorpresa absoluta. Lo siguiente que logró ver, es como la mancha roja entraba a una ferretería abandonada el cual tenía el nombre de herrería Richmond, solo para que después escuchara un gran golpe. Dando a entender que la puerta se había cerrado con fuerza, que venían acompañados con más sonidos, que no pudo identificar en ese momento. Se quedó parada unos minutos ahí, escuchado la voz de una niña y de un niño, las cuales provenían del interior del lugar. Los cuales estaban discutiendo carbonatado más por parte de la niña, estaban discutiendo sobre un acto estúpido que acababa de cometer el niño, pero eso no le importaba. La cara del niño todavía estaba en su cabeza, un niño de esa edad no debería de tener una cara así, los niños de su edad deben estar jugando con sus amigos, riendo, pasándola bien con su familia. Pero por lo que podía suponer esos niños eran semidioses, estaban condenados a no poder vivir una vida normal. Eso le provocaba una rabia indescriptible, ella y Luke pasado por eso, y no era nada bonito. Luke, llamó el rubio que estaba atrás suyo, ya que momento antes, inconscientemente se paró y camino solo para ver la herrería con sus ojos, ¿viste eso, verdad? Pregunto con una voz apagada mientras seguía escuchando la discusión de los niños. Claro que lo vi, respondió el rubio la vez que camina a donde estaba su amiga, volteado también al lugar en donde se alcanzaba a escuchar los gritos de los niños, al parecer lo que lo causaron fueron los niños, dijo suavemente, sabiendo que su amiga realmente se vio afectado con todo lo que relacionado con los niños, a la vez que se volvía hacia Talía. Fue el niño, corrigió suavemente mientras recogía su lanza y escudo, el niño era quien estaba corriendo, mientras que la niña estaba en su espalda, finalizó, solo para que después se empezara a dirigir a la herrería, en serio odio ver la cara de un niño así, pensó para sí misma. Espera, le dijo a Luke cogiéndola del hombro suavemente, lo suficiente para detenerla, ¿no crees que será un poco raro que entra por la puerta como si nada, diciendo tu nombre y diciendo que estás ahí para salvarlos? Le recomendó Luke, mejor obsérvalos y entra en el mejor momento que creas que es el correcto, te ayudaré y lo veo necesario, finalizó Luke, sacando su daga que le regaló el señor Brim, para enfatizar su punto. Está bien, es lo más razonable, apoyó Talía, mientras colocaba su escudo en su espalda, pero con su mano firmemente apretada sobre su lanza, pero lo haremos a mi manera, finalizó. Minutos después, se encontraban en el techo de la herrería. Según Talía era la mejor manera, de mantener vigilados a los niños. Cuando apenas subieron, alcanzaron a escuchar la explicación que le daba el niño a la niña. Al parecer le estaba explicando sobre sus habilidades de dónde venían, de qué mundo estaba al lado. Magos, especies de vampiros, ojos mágicos, la explicación fue muy entretenida, casi parecía una película de fantasía. Bueno ella y que no eran mucho para defender, ya que después de todos, eran semidioses. Algo que originalmente se creía un mito. Al final de la explicación descubrió que la niña era una semidiosa, por lo que supuso que el niño también lo era. Al pasar de los minutos, se sorprendieron al ver cómo los niños, bueno, al parecer el niño daba las órdenes. Se las arreglaban para curar la mayoría de las heridas del niño, la parte que más le fascinó fue, cuando lo vio creando un inmovilizador temporal para su pierna, la cual suponía que estaba fracturada, ya que su forma no cambió. Pero después la acción que hizo el niño en su propia pierna, fue más que alucinante. Pude ver cómo su otra pierna lacal, tenía una pequeña deformación hecha por el daño, se empezaba a curar a la vez que sus manos, empezaron a brillar de un color verde, a la vez que una especie de circuitos, se mostraban en la extremidad del niño. Solo para que éste se quedara dormido, mientras que la niña se acomodaba, y se le quedaba viendo fijamente. Solo para que después la escuchara hablando sola, pero al final también cayó dormida. Luque, ¿escuchaste eso? Ese niño es prácticamente un mago, perdón un magus, dijo Thalía con una voz muy suave, lo suficiente para no despertar a los niños dormido debajo suyo. Claro que lo escuche, estaba al lado tuyo después de todo, respondió Luque, es una locura, pero explica la velocidad que alcanzó el niño. ¿Con qué manipulación del tiempo? Finalizó Luque curiosamente. Pero me preocupa qué tuvo que hacer para obtener algo así, y mira los efectos de usar la manipulación en su propio cuerpo, provocó que se dislocara el hombro, se fracturó su pierna, mientras que en la otra sufrió un semidesgarre. ¿En serio crees que vale la pena? Pregunto preocupada por la salud que tenía el niño dormido debajo de ello. No sé si vale la pena, lo que sí sé, es que probablemente sabía el riesgo que conllevaría si hacía eso. Pero igual se vio acorralado a hacerlo, si no fuera así, no estaría en la situación que estaba ahora, concluyó Luque. Siguieron hablando, pasaron tres horas, la primera en despertarse fue la niña. La cual se anteriormente se había acostado en el piso, ahora miraba al niño con una mirada indescifrable. Siguieron los minutos, poco después se despertó el niño, éste se cogía el cuello del dolor que estaba sintiendo. Después se miró la pierna y se quitó lo que se había puesto anteriormente, sorprendiéndole enormemente cuando lo vio pararse sin ningún problema. Es imposible que una persona se cure tan rápido, aunque si un semidios, se demoraría por lo menos media semana para curarse por completo. Minutos después se pudo ver con la niña regañado al niño, y le volvía a utilizar la manipulación del tiempo. El niño con mucho miedo y dolor aceptó la amable propuesta de la niña. Pero después de la aceptación del chico, pudo sentir como la niebla a su alrededor empezaba a ser afectado, más específicamente se empezaba a acumular un monstruo fue lo primero que pensó. Así que aumentó el agarre sobre su lanza, a la vez que observaba como la niebla se acumulaba, pero de ésta salió un minotauro. Uno de por lo menos de tres metros de altura, tenía un hacha gigante en su mano. Lo peor de todo es que no se le veía muy contento. Rápidamente lo dedujo, los niños escapado de forma tan peligros, no porque no lo había premeditado, sino que, no había otra forma de escape, por eso la mirada del niño. Estaba preocupado, preocupado por su vida, tanto por la de su amiga, la cual suponía que le tenía un gran aprecio. Si no, no se hubiera hecho daño, al acelerar su propio cuerpo. Cuando se dispuso a saltar del tejado para luchar con el minotauro, pudo sentir como una mano la volvía al lugar en donde estaba, ya sabía quién lo había hecho. Luque. Gritó en voz baja con una cara que daba miedo, aún así, el chico no la soltó, ¿qué diablos te pasa? Necesito sacar a los niños de ahí, dijo desesperadamente Talía, a la vez que trataba de salir del agarre del chico, sorprendentemente a pesar de su aspecto, era bastante fuerte. No, respondió mientras señalaba hacia abajo, van a estar bien, le dijo a la vez que la soltaba, ya que notablemente se había calmado. La razón de esto, es que los niños se encuentran percatado de la aparición del monstruo, por lo tanto, se escondieron, y al parecer estaban discutiendo un plan. O eso era lo que pensaban los chicos sobre el tejado. Después de la leve discusión, estos se separaron, el niño parecía estar pensando profundamente en su próximo paso. Ya que hace unos segundos el minotauro pasó, pateando la puerta de la herrería, la niña se había armado con un martillo de forja, mientras que el niño observaba preocupado, él como el minotauro se acercaba lentamente a donde estaba su amiga. Talía pudo haber jurado haber escuchado como el niño echaba a la basura el plan que tenía en mente. Para que después, antes de llegar a donde estaba su amiga, éste se levantara y empezaba a hablar el minotauro. El niño comenzó a levantarse la manga de su brazo, mostrando una clase de runa grabada en la parte superior de su brazo, solo para que después, colocara su dedo o índice junto con el resto de su mano, en forma de una pistola. Está loco, necesito ayudarlo, fue lo primero que pensó, pero de nuevo su amigo la detenció y volvió a señalar al niño. Lo que estaba viendo era de otro mundo, podía ver como la runa y los circuitos en el cuerpo empezaban a brillar de un color azul, haciendo que, en la punta del dedo índice del niño, se empezara a acumular una energía de color rojo y negro. Acumulándose hasta llegar en el punto de un balón de baloncesto en tamaño, el minotauro más enojado que nunca comenzó a correr hacia el niño, a la vez que chocaba con todo lo que estaba en su paso. El niño se estaba colocando pálido, me preocupe por él. Pero repentinamente toda la preocupación se fue cuando gritó las siguientes palabras, Gando. Escuchó decir al niño, solo para que después la energía saliera volando a una velocidad increíble. Lo único que alcancé a ver, fue como la bola destruía todo a su paso, incluyendo al minotauro. El cual, al colisionar con la bola, salió volando, atravesando parte de lo que era una puerta y la pared. Dejando un gran hueco en esta, pero por parte del minotauro, éste había quedado clavado en la pared del ladrillo del callejón. El golpe y el daño fueron lo suficientemente fuerte para que éste se disolviera en polvo dorado, dejando como trofeo de guerra, un cuerno. Pero por parte del niño, éste había chocado contra el muro que estaba detrás del suyo. Ya que el retroceso de su ataque lo mandó para atrás, pero al parecer no se había hecho mucho daño, lo único malo que se le podía ver era su cara pálida, del resto nada. Luque, creo que es el momento oportuno para que nos revelemos, comento, tratando de sonar lo más casual que podía en ese momento. Pero antes de que su amigo pudiera reclamar algo, lo tomó de la mano y lo arrastró al lugar en donde estaba la puerta anteriormente, pero ahora sólo había una cortina de humo. Pero antes de todo, decidió guardar el trofeo de guerra del minotauro en la maleta de Luque. Más tarde se lo entregaría al niño que lo derrotó, ya que por derecho le pertenecía. ¿Quiénes son ustedes? Preguntó la niña, a la vez que apretaba el agarre fuertemente en el martillo. Quería hablar, pero Luque me quitó la palabra de la boca, bueno se lo perdonaría por ahora. Después de todo él sabe comunicarse mejor que yo. No venimos a hacerles daño, habló Luque calmadamente, la expresión de desconfianza en los niños no cambiaba, sólo pasábamos por aquí, hasta que vimos a un minotauro por el lugar que estaba a la puerta del lugar. Comento con sarcasmo en su tono de voz, por cierto, me llamo Luque, Luque Castellán, finalizó, dando paso libre a que me presentara. La mirada de los niños era de temer, pues era de esperarse, ¿quién confiaría en alguien que acababan de conocer? Necesitaba ganarme su confianza, tenían miedo, estaban asustados, eso era claro. Lo mismo que dijo Luque, sólo estoy aquí por curiosidad, dije, me llamo Thalía, sólo Thalía, finalicé mientras empezaba a caminar hacia ellos a paso lento pero firme. En mi cara estaba un intento de tener una cara seria. Pero por lo que veo, sólo había dos niños aquí tratando de luchar contra un minotauro, complementé cambiando mi cara anterior, por una llena de comprensión. Sólo para que después agachara mi cabeza a la altura de ellos, para poder ver sus caras más de cerca, qué interesante, agregué con una cara que expresaba tendimiento, sólo para que después descansara mi mano sobre la cabeza del niño con el pelo de color rojo. Su cara de desconfianza comenzó a cambiar a una de confusión, sus ojos expresaban un montón de sentimientos, no sé cómo, pero podía verlo. Debiste estar muy preocupado, ¿verdad? Hable con una voz calmada y compresiva, estar cargando con la preocupación, la obligación y el deber de proteger una persona cercana para ti. Debió ser muy duro, ¿verdad? Dije mientras flotaba suavemente su cabello. Podía verlo claramente en sus ojos, varios sentimientos pasaban, pero algunos eran más claros que otros. Confusión, libertad, tristeza, felicidad. Eran unos de los muchos que estaba sintiendo el niño. Si es así, lo único que puedo es apoyarlo y ofrecerle una mano. Tranquilo, deja que los mayores se encarguen de ahora en adelante, agregue con una sonrisa que sólo transmitía seguridad y confianza sobre la persona que lo recibía, todo estás bien, ya puedes descansar, finalice, aún con la sonrisa en mi cara. La cara del niño, con una expresión impasible. De un momento a otro le empezaron a salir lágrimas de los ojos por cantidades, sus piernas empezaron a temblar, haciendo que éste cayera al suelo. Su respiración era muy agitada, su llanto era casi desgarrador, pero dentro de ese llanto, alcancé a escuchar unas palabras. Juro, comenzó a decir el niño, con su cara llena de lágrimas mirando fijamente el suelo, junto con una voz que pareciera que se fuera a partir en cualquier momento. Que la próxima vez pensaré mejor, continuó a la vez que más lágrimas se empezaban a filtrar de sus ojos. Jare que la próxima vez sea perfecto, calcularé y mediré cada paso. No jare nada innecesario, continuó apretándose más fuerte el pecho, lo juro. Gritó, para que inmediatamente levantara su vista a donde estaba yo. Su mirada llena de lágrimas, las cuales representan alivio y arrepentimiento. Junto con los ojos llenos de determinación, me hicieron sonreír. Confió plenamente en que lo lograras, le respondí, con toda la confianza y seguridad que pude reunir, solo tienes que esforzarte y dedicarte lo más que puedas, y verás que tarde o temprano lo lograras, complemente con una sonrisa relajada. Pude ver como sus ojos llorosos me siguieran viendo, solo para que después sus labios, se curvaran hacia abajo y me gritara. Tonta. Fue lo único que pudo formular, mientras más lágrimas salían de sus ojos. Eso realmente me preocupó, sentí que lo había arruinado por algo, buscaba desesperadamente algo para disculparme en mi cabeza. Mientras yo estaba en esa situación, mi amigo se estaba riendo. Aparte la niña atrás del niño se estaba riendo con suaves carcajadas. Realmente lo único que puedo decir de esto, es que hoy fue un día bastante único. No, fue realmente una nueva experiencia para mí. ¿Qué les pareció el capítulo? Para mí fue divertido presentar a dos personajes de esta forma. Utilice la falta de contexto de las acciones de los personajes nuevos al inicio del capítulo, utilizándolo para dar paso atrás y presentar debidamente a los nuevos personajes de la historia. Uno, uno, hiciste lo correcto bro. Pero dejando eso de lado, espero que hayan disfrutado del capítulo del día de hoy, tanto como yo disfrute escribiéndolo. Nos vemos en dos o tres días. Por cierto, para los que se dieron cuenta, si ya organice bien los capítulos de la historia ya que literalmente el capítulo uno no existía. Pero cuando los estaba corrigiendo accidentalmente subí el borrador de la hora capítulo ocho. Ve. Para tener una conversación más fluida conmigo, o si tienes una pregunta sobre la historia, sígueme en mi cuenta de Wattpad, no spoiler. Y sin más que decir me despido. Bueno, mi situación actual es menos que normal. Cuando me veo en un declive emocional, el cual ni siquiera sabía que tenía en primer lugar. Llega una chica de más o menos de catorce años de edad, justo cuando mate a un minotauro de más del doble de mi tamaño, y me dice como si nada déjalos en manos de los mayores. Lo dijo como si no era nada, claro, y como no estaba muy bien emocionalmente, me rompí. Lloré al frente de unas personas que no conocía. Claro, mi orgullo y dignidad se vieron afectados por esa acción que hice frente a desconocidos. No me podía permitir que se vieran afectados de esa manera, por lo tanto los invité a comer, justo después de haber recobrado mi poca postura en el asunto. Pero, ahora que los veo comer de esa manera. Me arrepiento haberles dicho pidan lo que quieran, yo invito, la verdad, nunca había conocido a dos personas que podrían comer tanto. La mesa en la que estábamos ubicados dentro del establecimiento, estaba repleta de envoltorios de hamburguesas. Cajas de cartón en donde se guardaban y estaban almacenadas, las papas fritas y los juguetes que se pidieron hace menos de 15 minutos. Fue un espectáculo digno de ver, pero a la vez fue el más perturbador que pude haber visto en mi corta vida. Aunque creo que se les puede justificar la verdad, se les nota que no han comido como se debe por semanas. Esto se le puede llamar una forma de autocomplacerme, por así decirlo, y que fueron las personas que me ayudaron a salir de ese callejón. Puedo decir con toda confianza, de que Anabeth no tiene ningún problema con estos dos. Si no fuera así, ¿por qué estaría hablando con tanta confianza con esos dos? Yo por mi parte estoy investigando el caso de la desaparición de Anabeth, o por lo menos es lo que debería decir en el periódico. No se ha recortado ningún niño desaparecido en los últimos seis meses, la verdad dudo que sus padres hagan el intento de buscarla. Ya que, si no lo han hecho en el plazo de estas semanas, no lo van a hacer ahora, y mucho menos en un futuro cercano. Después de todo lo único que he estado haciendo en estos últimos minutos es perder mi tiempo. Y como dice mi maestra el tiempo es la mejor herramienta que un ser humano puede poseer, pero como la tenemos a nuestra disposición en todo momento, no la apreciamos. Pero cuando llega el momento de darnos cuenta de lo valiosa que es, ya es demasiado tarde. La verdad son las mejores palabras que me he guardado en mi cabeza por ahora, ya que algunas esas me han ayudado bastante. Pasaron los minutos en el Wack. Donalds, comíamos, charlábamos. Así hasta que los dos barriles sin fondo se cansaron de comer hamburguesas. Ya veo la cuenta bancaria de mi familia siendo utilizada para estas multas, en realidad espero que mi padre me pueda perdonar por lo que estoy gastando el dinero. Se estarán preguntando, ¿cómo es que no los ha atacado un monstruo en ese lapso de tiempo? Sencillo mi pequeño amigo, aunque creo que no soy el mejor ejemplo, puse un campo acotado alrededor de la mesa en la que estamos sentados. Su función es no permitir los olores que emanan los objetos y seres vivos que eran dentro de esta. Es una obra personal, inútil en muchos casos, pero practico en estos. ¿Qué estaban haciendo un par de niños en una herrería abandonad? Preguntó Thalía con curiosidad en su voz, me da curiosidad. Finalizó a la vez que sorbía con un pitillo lo último que le quedaba de su refresco. La misma pregunta va para ti, le respondí, a la vez que veía como su cuerpo se tensaba significativamente, mientras me acomodaba en la silla. Después de todo, una chica de tu edad no debería estar en un callejón. Finalice, devolviéndole su pregunta. Misma pregunta pero desde otro ángulo. Para ser un niño que estaba llorando hace unas horas, tienes una lengua bastante afilada, me dijo, tratando de evadir mi pregunta al tratar de afectar mi orgullo. No evadas la pregunta, le hablé mientras movía algunas envolturas encima de la mesa, a la vez que cogía una papila frita que sobró. Estábamos en la casa de un familiar mío, pero me dejaron invitar a una amiga. Por lo que invité a Thalía, dijo mientras terminaba sus últimas papas, que le quedaban en el envase de cartón. Al salir del lugar, me ofrecía llevar Thalía a su casa, continuó mientras le daba una mirada disimulada a su amiga. Ella aceptó, por lo que empezamos a caminar hacia la casa, y el callejón era un atajo para llegar a su casa más rápido, pero al pasar al lado de la ferretería abandonada escúchanos que algo se rompía, y así es como resultado, finalizó mientras se limpiaba la boca con una servilleta. Tengo que admitirlo, fue una buena mentira. Tiene fundamentos y una historia sólida, no vaciló ni paró en el momento de mentir. Por lo que inconscientemente le damos más credibilidad a su historia, pero lamentablemente, está hablando con alguien que ha convivido con mentirosos, por lo que sé si una persona está mintiendo. La verdad es bastante fácil, solo tienes que fijarte sobre las acciones que hace la persona al mentir. Luke no se puede quedar o mirar fijamente a una persona cuando está mintiendo. Tengo que admitirlo, le dije mientras le cogía una papa a Nabet, la cual estaba a mi lado. Lo cual ocasionó que me empezara a mirar mal, fue una buena mentira, concluí mientras le daba un morodisco a la papa, estaba bastante buena, tenía que admitirlo. Pero al parecer mi declaración lo sorprendió yo totalmente. Tengo que admitirlo niño, dijo mientras se acomodaba en su silla con delicadeza, al pesar de su apariencia, ha tenido una buena educación en la casa, no eres un niño más del montón, aclaró con una sonrisa divertida, pero si ese es el caso, es mejor decirte la verdad, finalizó a la vez que soltaba un suspiro pesado. En la siguiente hora, que fue acompañada por más bebidas que tuve que pagar, me contó sobre lo que les pasó justo después de salir de una mansión embrujada. Le pregunté sobre el asunto, pero me respondió que para otro día nos lo contaría, si se daba la oportunidad. Al finalizar, me decepcioné bastante mismo conmigo. ¿Cómo es que no pude ver, sentir o escuchar a dos personas arriba de nosotros? Se supone que trabajé en esos con mi maestra. Cuando todo esto termine, tendré que trabajar el doble de lo que estaba haciendo antes, algo que no me gusta mucho, pero que es necesario. Por cierto dijo Talía, a la vez que dirigía su mirada hacia mí. Haciendo que salga de mis pensamientos, solo para que devolviera mi mirada que me estaba dando ¿Cómo es que puedes ver a través de la niebla? Pregunto con una curiosidad demasiado remarcada para mi gusto es que ya sabes, solo aquellos que tienen una herencia divina pueden a través de ella agregó mientras se acercaba disimuladamente a mí. La verdad, yo también me he estado preguntando lo mismo todas estas semanas. Antes de conocer Anabed ni siquiera tenía la capacidad de ver a través de esta niebla. Ni siquiera sabía sobre la existencia de los monstruos que andan en nuestro día a día, en busca de una presa que puedan devorar. Todo comenzó por el hecho de mi contacto con Anabed. La verdad, yo tampoco sé por qué puedo hacerlo era la verdad, no sé la razón de este fenómeno por lo que sé. Mi padre era un magus buscado por la asociación de magos, dije, a la vez que tomaba un sorbo en mi bebida para poder proseguir, por parte de mi mamá. Esta fue un homúnculo criado por Loeinsvern con un solo propósito, pero un mes antes de que muriera me dio a luz. Finalicé, ahora viendo cómo mi bebida se había acabado con un ceño fruncido en mi cara. Por esa parte puedes tener razón, dijo Luque, pero no has pensado la posibilidad de que seas un legado. Opinó Luque mientras bebía su bebida una mirada arrogante. Al parecer se dio cuenta de mi situación actual. Peor dejando eso al lado, puede tener razón al respecto. Un legado, es lo que se llama vulgarmente como un descendiente de un semidios. Pero también en algunos casos se puede extender a nietos, o hasta bisnietos si hay suerte en la genética. Pero realmente lo dudo, si fuera así, mi familia sería más valorada de lo que es realmente en la sociedad de magos. Ya que, supongo que la sangre divina, debe potenciar también unos rasgos de los hechiceros en sí. Por lo tanto, debería tener razón o sentido que mi familia tuviera mejor afinidad, o mayor probabilidad a ser afines a un elemento en especial. O por lo menos los circuitos sean de mayor calidad que el promedio. No, definitivamente no puede ser eso, le respondí, unos segundos después con total seguridad en mis palabras. Bueno, por lo menos hice el intento de dar una solución dijo encogiéndose de hombros, a la vez que desviaba su mirada. Ahora va mi pregunta le dije a la vez que volvía mi mirada hacia Talía, después de todo es mi derecho el hacerlo, complemente con una pequeña sonrisa. Claro, me dijo Talía a la vez que se alejaba del lado mío después de todo, yo fui quien comenzó, agregó mientras apoyaba su barbilla en su mano, ¿qué es lo que quieres preguntar? Pregunto con tono neutro. Si ellos están conscientes de la existencia de los semidioses y los monstruos. Deben estar más al tanto de lo que conforma ese pequeño mundo que los dioses conforman con los mortales. La verdad siempre me ha llenado la curiosidad, pero los libros que se ofrecen ahora, no dan suficiente información al respecto. Pero lo primero, es lo primero. Quiero saber la descendencia divina de esos dos, me llena de intriga. Primera pregunta, comente, mientras hacía el signo del número unos con uno de los dedos de mis manos, que caracteriza a un semidios, le pregunte, con voz firme pero neutra. ¿Sabes? Hablo, cuando tratas de ser serio, tu cara de niño te hace ver demasiado tierno, dijo mientras se empezaba a reír, pero respondiendo a tu pregunta, habló. Mientras se calmaba lentamente, lo primero que caracteriza a un semidios es su dislexia, agregó mientras alzaba una de sus manos y alzaba uno de sus dedos, ya que según lo que me dijo mi padre por medio de un sueño, los semidioses tenemos programado nuestro cerebro para leer griego o griego antiguo, concluyó. ¿Me estás diciendo que, por defecto, somos estúpidos? Dijo Annabek por primera vez en la conversación, creo que esos lukeps estaban demasiado buenos. Pero con su comentario, sonaba totalmente ofendida, pero no te voy a negar que a veces, se me dificulta leer un libro de vez en cuando, confesó, en voz baja, pero lo suficientemente alto para que lo alcanzábamos a escuchar. Solo para que después empezara a beber rápidamente de su bebida. Puedes que tengas razón con tu preposición, respondió Luke pero por algo debemos de venir así finalizó, viendo con tremenda curiosidad las papas que tenía Annabek en la mesa frente a ella. Bueno, dijo Thalía con una pequeña sonrisa ante lo sucedido lo segundo que puede caracterizar a un semidios es su da continuo mientras alzaba el segundo de dedo de su mano a una alzada. Trastorno por déficit de atención e hiperactividad, da para abreviar. Es un trastorno que se caracteriza por ser crónico, y por la dificultad para prestar atención. El cual viene de la mano con la hiperactividad y la impulsividad. Este trastorno puede ser tratado de diferentes formas, pero no se puede curar. Por lo que me he dado cuenta, en una batalla se utilizan todos tus sentidos. Haciendo que el cuerpo tenga que esforzarse de una manera diferente, que cuando haces otras actividades, dijo Thalía, el da que tiene el semidios es lo que lo mantiene, o puede mantener la vida en el momento de luchar contra un oponente. Ya que la hiperactividad te mantiene en una sensación de no poderte quieto en ningún momento. El déficit de atención hace que no solo le pongas atención a tu oponente, sino que también a tu ambiente, actitud, y situación del lugar, concluyó Thalía, a la vez que me miraba lo sé de primera mano, ya que también lo he sentido, me dijo con una sonrisa. Tengo que admitirlo, hablo a Luque, esa fue la primera vez en mi vida que no me sentí inútil al hacer algo, reveló, a la vez que se robaba una papa de Anabeth sin que ésta se diera cuenta. Tengo una pregunta más, le dije mientras le robaba la papa a Anabeth, el problema es que esta vez sí se dio de cuenta. Pero antes de que pudiera reclamarme la comí, haciendo que me diera una mirada que daba miedo me lo pagaras. Leer labios tiene sus ventajas, pero creo que era mejor no leerlos en ese momento. Saben, decisiones son sus padres divinos. Les pregunté mientras observaba a Luque robarle otra papa a Anabeth, otra papa sin que ésta se diera cuenta, ¿cómo lo hace? La verdad ninguno de los dos sabemos, me respondió Thalía con una sonrisa desilusionada. Todavía tengo mis dudas al respecto de mi padre divino, pero ¿qué se le puede hacer? Finalizó mientras es paraba de la silla con sus manos encima de la mesa, creo que ya es momento de irnos, dijo mientras se retiraba de la mesa a la vez que se dirigía hacia el baño. Creo que tiene razón, vamos a Anabeth, le dije mientras también me levantaba, a la vez que Anabeth me seguía. Después de lavarnos las manos, nos empezamos a dirigir al hotel que nos estábamos quedando por el momento. Les ofrecí a Luque y a Thalía quedarse en el hotel con nosotros, aceptaron bastante felices. A unas cuadras de llegar al hotel, vi como unos perros se empezaban a asomar de diferentes calles. Al parecer les gustamos a los perros, pero eso cambió totalmente cuando los vi sacar sus dientes agresivamente ya cerca de nosotros. Pero cuando ya estaba pensando en una forma de salir de esta situación, la niebla nos empezó a rodear, solo para que después los perros empezarán a deformarse. Es en serio dije, mientras me rascaba el pelo de mi cabeza, yo solo quería dormir y bañarme, agregué mientras volteaba a ver a Anabeth, esta tenía una daga en su mano, la cual apretaba con bastante fuerza. Esta es un regalo que le dio Luque no hace mucho. Todos estamos pensando lo mismo, pero necesitamos que nos ayudes, dijo a Luque mientras sacaba una espada de su maleta, así que ve colocándote atrás de nosotros. Mago finalizo Luque mientras caminaba al frente mío. Magus, oh hechicero. Soy cualquiera de esas dos, pero no soy un mago, le dije exasperado mientras me cogía la cabeza. El cansancio me está afectando, no me está dejando pensar con claridad pero, no me haga sentir dependiente de ustedes, puedo cuidarme solo. Le grité a Luque y a Thalía, cada uno estaba en diferentes direcciones. Con la clara intención de protegernos a mi y a Anabeth. No me gustaba, pero que se le iba a hacer. Todo lo que se escuchaba en el lugar era la respiración de los cuatro, con los jadeos que estaban dando los perros del infierno, ya transformados. Como si fuera la señal de iniciación, una hija de un árbol comenzó a caer lentamente al suelo. Mi corazón latía más rápido, mis pupilas se dilataban, señal de que mi cuerpo se estaba preparando para luchar. Preparados, ya va a empezar, dijo Thalía a la vez que se aseguraba su escudo a su brazo, para que después se posicionara con su lanza hacia adelante, esto va a ser entretenido, agregó con una sonrisa en ese cara, se le veía que estaba entusiasmada por pelear. Por parte mía, mi cerebro estaba repasando todo lo que podía utilizar para salir vivo de esta situación. Momentos de mi vida, conocimientos de alquimia hasta los conocimientos básicos de lucha que poseía. Pero antes de que la hoja tocara el suelo, todo a mi alrededor se empezó a detener. Un recuerdo que estaba siendo recordado a la máxima velocidad que mi cerebro podía reproducir en ese momento. 22-03-2003, casa Osaki, taller barra jardín. Ese día estaba centrado en poder lograr un hechizo que me permitiera realizarlo al instante, que fuera sencillo, fácil y compacto al momento de realizarlo. Por mi frustración me tiré a mirar el cielo estrellado, era muy bonito, se me facilitaba calmarme al momento de hacerlo. Así que te rendiste me dijo una voz que provenía de la puerta, que daba paso al antejardín de la casa de Viste, de haber pedido mi ayuda continuo. Will se acercaba a paso lento en donde yo estaba tirado. Estaba sudado, tenía sueño y la frustración que tenía unos momentos apenas se estaba empezando a dispersarse de mi ser. No estaba de humor para recibir sermones de mi maestra en este momento. Vas a regañarme, casi gemí ante la idea de recibir otro castigo por parte suya, cuando se lo propone, en realidad puede ser malvada. No, solo voy a darte otro consejo, dijo calmadamente, no creo que es mejor que te enseñe uno de mis hechizos, corrigió mientras se sentaba al lado mío de donde estaba. Eso sí que me llamaba la atención, solo me ha dado consejos que me ayudan en los hechizos de mi familia, desde que me ha empezado a formar en el mundo de la hechicería. ¿Es en serio? Le pregunté aún sin creérmelo, si eso es verdad esta era una oportunidad única. Le encantaría poder aprender un hechizo de su maestra. Claro, pero si no lo quieres aprender respondió, dispuesta a irse del lugar. No, claro que no. Dijo rápidamente el niño mientras movía sus manos de un lado a otro. Claro que me encantaría poder aprender algo de ti rápidamente, dándose cuenta de lo que había dicho, su cara empezó a tomar un color rojo. Sí, es así. No le veo el problema en enseñarte lo dijo mientras sonreía disimuladamente. Haciendo que la vergüenza del niño desaparezca rápidamente, para que ésta sea suplantada por la curiosidad. Justo después de decir eso, me señalo al otro lado del jardín. Ahí se encuentran una diana que usaba para mi práctica con tiro con arco, en lo cual se me daba bastante bien, por cierto. Shirou habló, haciendo que la mirara a ella. ¿Sabes qué es lo que compone a un circuito mágico? Me preguntó mientras se levantaba del prado en donde estaba. Sí le respondí mientras veía cómo se posicionaba al frente de la diana, pero a una distancia exagerada. Pero a unos pasos atrás en donde yo estaba un circuito se compone por su calidad y cantidad que un mago tiene en su cuerpo, agregue curiosos ante tal pregunta. Eso es lo que dice un hechicero promedio, ya que es lo primero que se les enseña dijo con un suspiro, como si estaba decepcionada de algo, solo para que después colocara su mirada sobre mi Shirou. ¿Sabes por qué me llaman misil humano? ¿Cuartillero mágico? Agregó mientras me miraba. No, no lo sé. Respondí con toda honestidad, pero por otra parte estaba totalmente entusiasmado por el hecho de esos apodos. No solo porque son geniales, sino porque debe haber una razón para que la llamaran así. Todavía tienes mucho por aprender Shirou no sé por qué, pero me sentí levemente ofendido con eso pero bueno, ¿qué se le va a hacer? dijo encogiéndose de hombros. Después de eso, rápidamente se arremangó el buzo en sus dos brazos, que estaba llevando en ese momento. Solo para que después soltara un suspiro y rápidamente levantara su brazo derecho hacia frente con sus cuatro dedos principales, y el pulgar doblado hacia adentro, apuntando al avión. En ese momento pude oír y ver como los circuitos de mi maestra se activaban. El sonido era similar al de un motor en un carro cuando le das gas, pero a una velocidad mucho mayor. Por otro lado, lo que vi fue como la energía de los circuitos se acumulaba por dentro y fuera de los circuitos mágicos, para que después saliera disparada una bola de energía, y chocara contra todo el centro del avión. Los circuitos no solo se clasifican por la calidad y el número de estos en el alma del mago dijo mi maestra justo después de disparar sino que también se clasifica por 1. La velocidad de salida del circuito. 2. La velocidad de rotación del man en el circuito. 3. Durabilidad estructural del circuito. 4. La calidad de la salida del circuito, y 5. La eficiencia del combustible del circuito, finalizo dejando caer su mano de vuelta al lado de su cuerpo. Yo la verdad, estaba demasiado emocionado con la idea de prender semejante hechizo. Pero claro, también le estaba colocando atención a mi maestra, por lo tanto, me sorprendí por los otros 5 conceptos de los circuitos. Si logras desarrollar todas estas capacidades en tus circuitos, ten por seguro que podrás aprender todos los hechizos que tengo en mi repertorio, dijo mientras se dirigía otra vez a donde estaba yo sentado ya que después de todo, no eres un alumno mío porque si agregó mientras me sonreía. A Oco le dije a la vez que volteaba su cabeza hacia mí. A veces, de vez en cuando la llamo por su nombre, se me hace más cómodo la verdad, nunca me has dicho la calidad de mis circuitos ni cuántos tengo, porque... Le pregunté con suma curiosidad. Tu tío me ha pedido que no te lo dijera, hasta que tu acondicionamiento estaba completo. Me responde ¿Qué es con lo que te sientes más cómodo al lanzar un hechizo, Shiro? Me pregunto a la vez que dirigía su look hacia el cielo estrellado de esa noche. Pensándolo bien, al lanzar un hechizo siempre se me ha venido una imagen a la cabeza. A veces son fuegos artificiales, otras veces explosiones, mientras que en unas pocas es una fogata. Siempre se me ha hecho curioso este hecho, creo que nunca le podré encontrar a una respuesta. Puede sonar un poco infantil dije mientras desviaba un poco mi mirada de la suya pero me imagino fuegos artificiales o explosiones le respondí un poco apenado por mi respuesta. Al parecer tenía razón ya que se empezó a reír ¿Sabes? Dijo mientras paraba de reír progresivamente nos parecemos más de lo que crees, Shiro me dijo con una sonrisa a la vez que me miraba con una mirada llena de diversión. No te entiendo le respondí con toda la sinceridad que pude reunir, realmente no pude entender a qué vino esa conclusión. Al parecer mi declaración la hizo volver a reír, el resto de la noche nos la pasamos hablando sobre lo que pensábamos hacer años posteriores. Realmente tengo una muy buena maestra. 27 de mayo de 2003. A unas cuadras del hotel. Cuando terminé de recordar, el tiempo a mi alrededor volvía su curso natural de tiempo. Pero justo cuando la hoja iba a tocar el suelo, se me ocurrió algo, no es totalmente de fiar, pero es mejor que morir despedazado por perros que toman esteroides con rabia. Agáchense. Grité con fuerza, todos me voltearon a ver raro ahora. Les volví a gritar, al parecer entendieron esta vez. Ya que rápidamente se agacharon sin preguntar. Justo después de eso la hoja tocó el piso, dando inicio al ataque de perros que consumen cocodrile contra nosotros. Recordando lo que me dijo mi maestra, empecé el proceso de activar mis circuitos mágicos. Haciendo que todo a mi alrededor, en mi perspectiva, se empezara a ver más lento. Durabilidad estructural, es lo que garantiza el paso de mana con total seguridad, permitiendo que el hechizo a realizar tome el mana necesario. Hecho. El sonido de un motor siendo prendido, estaba empezando a ser audible en ese momento, ya con el primer paso asegurado, proseguiré con el segundo. Cada vez veía a los perros más cerca. Velocidad de rotación, es lo que permite el tránsito de entrada y conducción de mana por los circuitos mágicos. Hecho. El sonido se está volviendo más repetitivo y rápido, los perros cada vez están más cerca. Prosigo con el tercer requisito. Eficiencia del combustible, es lo que le da potencia, vida y origen al hechizo que es realizado por el Magus, el cual poseo de sobra. Hecho. El sonido del motor ahora es más fuerte, haciendo que el hemana que me rodea empiece a entrar y salir de mi cuerpo por medio de mis circuitos. Los perros están empezando a hacer el proceso de altar sobre nosotros, el sudor empieza a cubrir mi rostro. Prosigo con el cuarto requisito. Velocidad de salida, es la capacidad de dejar salir el mana de los circuitos mágicos lo más rápido posible. Hecho. El sonido del motor es el triple de rápido, produciendo que la salida y entrada de mana de mis circuitos aumente, en este momento estoy moviendo mis brazos a mis lados. Los perros ya están saltando sobre nosotros, mis manos están sudando frío. Prosigo con el quinto y último requisito. Calidad de salida, es la capacidad que el circuito posee, para poder dejar la cantidad mágica necesaria para hacer un hechizo. Esto se puede ver limitado por el circuito, el cual no es mi caso. Hecho. El sonido del motor se duplica de velocidad, la salida y entrada de mana sobre mi cuerpo hace lo mismo. Los perros ya están sobre nosotros. Mi cuerpo se tensa listo para decir el hechizo que mi cuerpo está capacitado para hacer. El hechizo que voy a realizar, es uno de los mejores que dispone mi maestra ahora mismo en su arsenal. Por lo que consumirá gran parte de mi od, lo más probable es que tenga que ir a un baño para vomitar después de hacerlo. ¿Pero qué se le va a hacer? Con mi cara sudada, mi cuerpo temblando, mis amigos en peligro, con mi vida en peligro. Me dispuse a decir el hechizo. Liberación en onda. Finalmente grité, a la vez que todo mi mana salía disparado en todas las direcciones a una velocidad tres veces mayor a una bala, ocasionando que ésta se vea en forma de una onda, siendo el origen yo. Al chocar contra los perros, éstos fueron a la mitad, sólo para que después fueron partidos a la mitad, dejando sólo un colmillo, a prueba de que he estado partidos. Dejando como resultado, fuera de peligro. ¿Qué mierda fue eso? Gritó Luke repentinamente a la vez que se paraba de un salto y miraba hacia todas las direcciones, como si fuera una lechuza observando su territorio perturbado, ese niño hizo esto. Pregunto exaltado mientras me señalaba a mí, el cual estaba tratando de no desmayarse dormir en ese lugar, realmente quería. Ahora creo que te respeto más, dijo Thalía con clara admiración a la vez que observaba los resultados del ataque. Eres un tremendo tonto, lo sabías me dijo Anabeth, viendo cómo estoy después de realizar el ataque, pero por esta vez te lo perdono. Era justificable, agregó para que después, se parara y se colocara al lado mío. Pareces un zombie, me dijo mientras me tocaba con su dedo índice en mi mejilla. Lo único que podía hacer en ese momento, sin sentir que me iba a morir era reírme, realmente creo que parecí un idiota en ese momento. Encontré algo. Gritó Thalía mientras sacaba algo de un callejón pequeño que había por la zona espeludo, y huele mal dijo mientras se tapaba la nariz es un ser vivo. Gritó, como si fuera el mayor descubrimiento hecho en años. Huele a cabra fue lo único que dije claramente disgustado, antes de recostarme en una pared, me sentí como si el mundo fuera en contra mío. Realmente eres un tonto me dijo Anabeth mientras se recostaba en el mismo muro que yo. Sabes, si sigues repitiendo la misma palabra, pareciera que tuvieras un lenguaje muy limitado, le dije con una sonrisa en mi cara. Al parecer funcionó bastante bien, ya que su cara se comenzó a colocar roja, a la vez que me enviaba maldiciones. Abeja, suéltame. Empezó a gritar alguien en el mismo callejón en donde fue Thalía. Cállate cabra. ¿Por qué nos estabas espiando? Pregunto enfadada Thalía a la vez, que tiraba lo que parecía un humano con patas de cabra afuera del callejón. Puedo explicarlo. Exclamó mientras colocaba una mano al frente suyo en forma de protección. Habla rápido, dijo Thalía mientras lo apuntaba con su lanza, o si no te arrepentirás finalizo con una cara que daba bastante miedo en opinión mía. Abeja. Baló mientras su cuerpo empezaba a temblar en señal de miedo. Soy Grover Underworld, un sátiro. Se me ordenó buscar a la mestiza Thalía Grace para llevarla al campamento mestizo, tengo 24 años, dijo rápidamente, a la vez que se paraba dejando ver su apariencia, aunque parecía ser angipié de 12 años por la parte de arriba. Pero por debajo en realidad era de cabra. Párate le dijo mientras todavía lo señalaba con la lanza, éste rápidamente acató la orden. Al parecer su respuesta alcanzó a convencer de cierta forma a Thalía Cuéntanos Más. Dijo a la vez que su mirada empezaba a afilarse. Espero que les haya gustado el episodio, tanto como a mí me gustó escribirlo. La verdad justo después de escribir este episodio lo más probable es que me vaya a echar un motoso, pero bueno, ¿les gustó como introduje el tema de los circuitos mágicos en medio de una pelea? Si eso no es así déjalo en un comentario. Por cierto, los que tienen curiosidad por el tema de los circuitos mágicos, por si es verdad, pueden buscar en la wiki de Taichmoune Naoko Aosaki, si van a habilidades. Ahí les va a aparecer todo lo relacionado con esto. Bueno, nos vemos en otros dos o tres días. Creo que este es el capítulo más largo que he hecho hasta la fecha. Sin más que decir. Adiós. 4.988 palabras. Pregunta capciosa, son las 10.32 pm cuando estoy subiendo esto, ¿a qué horas lo estás viendo? Deja tu voto y comentario. 3. 3.